No sé qué decir porque soy una Bea distinta, como que la Bea de la semana pasada era una persona joven, llena de esperanza, que este país iba a cambiar, que iba a haber un antes y un después. Y me encuentro aquí en una pieza nueva, que se ve un poco rara, todavía tengo que ajustar bien cómo va a ser esta escenografía, pero ya tiene un color, tiene cuadritos. Ahí trabajaremos en que se vea mejor, pero bueno, con mucha pena por una parte, esperando que se venga algo al menos. Ya saben a lo que me refiero, claramente yo votaba a prueba y bueno, ya sabemos lo que pasó el fin de semana. No quiero repetirlo, no quiero volver a sentirme triste porque han sido días oscuros, pero estoy aquí en un nuevo espacio porque me tuve que cambiar de casa. En breve les voy a hacer un mini resumen. Llegó la dueña del otro departamento y dijo, necesito el departamento de vuelta, quiero venir a vivir acá. La entiendo igual porque es un gran lugar para vivir, es muy bonito. Y dijo que quería venir de vuelta, vivir acá, no sé qué. Entonces, nada, había que buscar un nuevo departamento. Apareció este, que es literal en el mismo edificio. Bastante más caro porque está pagando mucho menos en el otro departamento. Pero bueno, como nada que hacer. Como si uno quiere vivir en Ñuñoa, tiene que pagar las consecuencias de querer ser Ñuñoína. No queda otra. Bienvenides a Soy Hija Única, yo soy Bea Córdoba y hoy día tenemos un tecito para el corazón. La Javi nos abandonó por mucho tiempo, ahí ella les explicará por qué, pero ya está de vuelta. Y en el capítulo de hoy día vamos a hablar sobre Tinder y sobre descargar Tinder. Leímos sus experiencias también, así que está bien entretenido para que lo escuchen. Y antes de irnos al capítulo, recuerden suscribirse al canal de YouTube. Siempre me confundo en eso. Suscríbanse al canal de YouTube, sigan al podcast en Spotify. Eso es súper importante para que este proyecto surja y tenga algún tipo de, no sé, de impacto en el mundo. No lo sé, pero síganlo en Spotify, póngale las cinco estrellas, deje su comentario en Instagram. Todas esas cosas siempre sirven. Les agradezco mucho por sus comentarios, por el capítulo anterior donde les hablé sobre viajar con ansiedad. Me sentí como abrazada, así que muchas gracias. Y eso es todo por hoy. Estoy muy cansada, así que porque estoy en pleno cambio de casa, con mucho trabajo, muchas, muchas cosas sucediendo. Pero espero que les guste este capítulo. Besitos. ¿Estás listo? Ha vuelto, ha vuelto Pecosaner. Han pasado tres meses. Huevona. Hola Paul, bidona. ¿Dónde estabais? La huevona se perdió. Le decía, ya pues amiga, ¿cuándo vamos a grabar? No, sí, mañana, mañana. Es que cosas pasaron y tienen que ver mucho con el capítulo de hoy. Sí, es cierto, es cierto. Se metió Tinder y se perdió. Las perdimos. No, sí, vamos a contextualizar, pero antes sí. Tengo que decir que se vino como maratón cumpleañístico. Me fui al sur. Sí. Pasaron cositas. Igual le han pasado demasiadas cosas, como que estamos en un lugar nuevo. Sí, me encanta el spot nuevo. Que aquí dice, lo estoy haciendo lo mejor que puedo y es porque justamente en la cámara hoy día se ve raro. Bueno, no sé, amiga, tengo que seguir ajustando esto. Quizás, ¿sabes qué está pasando? Aquí, una planta. Como que haya, no, o que haya como una mesita. Ay, para los traguitos. Para los traguitos, ¿por qué? Sí, como que siento que cae perfecto la altura. Ya, eso sería una muy buena idea. ¿Qué opinamos? Me gusta, me gusta y entonces sí, tomamos una cosita, la dejamos aquí, vamos a picotear algo. Me parece perfecto. Bueno, sí, esto es como, de hecho, comentaron harto que es como estar en una tarde con amigas, hablando cosas de amigas, amigues. Esa es la idea, esa es la idea. Bueno, estamos en un Chile más triste igual. Sí, como que tratamos de dar una inyección de ánimo. No se puede. Es cuático. Yo por lo menos estoy con la guata arrugada. Tengo pena. Por un momento como que hubo la ilusión de que iba a haber un cambio grande, pero como siempre este país se achunchó. Sí, siento que hace un día era una persona con más esperanza y ahora como que ya no. Es como que, bueno, ¿y ahora qué? Que sea lo que tenga que ser, nomás ya. Sí, la verdad es que, no sé, como que a mí ya no me dan ganas de luchar por una hueá. Me traje hasta la pata, yendo a huyar allá a Plaza de Inglaterra. Pensé que te refería y como que te habías tatuado. ¿Te imagináis así como Plaza de Inglaterra? A prueba. A prueba. No, me, bueno, la gente que sabe, sabe, pero me hice cagar la, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama esta hueá? ¿Qué parte? Esto. No sé, amiga. Una parte de la patita, el talón, el talón. Bueno, estuve como un mes coja. Verdad, sí me acuerdo. Todo por arrancar en bicicleta y porque a un abuelo no se le ocurrió como, ay, subiste en la parte de atrás. A hueón no. Mi talón en todas las bicicletas. A hueón no. Ahora lo podemos decir con todas sus letras. A hueón no. A hueón no. Oye, amiga, hoy día este tecito para el corazón es un especial. Ya que te desapareciste. Pero me da risa porque la vez pasada que viniste, habíamos acordado de que este capítulo iba a ser sobre aplicaciones de citas. Y te desapareciste justamente en las aplicaciones de citas. Como que te metiste y te sumergiste en las aplicaciones de citas. Oh, Dios mío. Suena como a esta huevona se dedicó a experimentar así como en las citas. ¿Pero qué pasó? Miren, estaba haciendo un pequeño remember como de lo que hablamos en el capítulo pasado y de todos los capítulos anteriores que yo decía que el amor valía callar, que uno tiene que andar huellando y qué sé yo. Y bueno, estoy saliendo con alguien hace tres meses. Me chanté, la verdad. Y por aplicación de citas, gracias a la aplicación de citas, la verdad. Yo, como les conté... Espera, te voy a dejar un poco porque... Ahí sí. Ahí sí. Errores técnicos. Perdón, dificultades técnicas. Yo había contado que no... Como que había entrado esta hueá como sin ninguna esperanza, la verdad. Como a huellar y como que había contado que mi experiencia ahí había sido bien nefasta. Bueno, no nefasta. A tu ex lo conociste ahí también, ¿o no? Sí. Mi último 2 por Lolo lo conocí en Tinder. Y ahora... ¿Con quién estoy saliendo? Ya. Bien. Así que le mando un saludo. No sé si me va a escuchar y me va a estar viendo. ¿No me va a estar viendo? Probablemente sí. Bueno. ¿Ya le dijiste cómo le decía ahí cuando nos contaste su nombre? Sí. Sí lo sabe. Y me dice que todo el mundo le dice sí. ¿En serio? Sí. Yo nunca lo había escuchado. ¿En serio? ¿En serio? Estamos así como... Nadie lo va a saber. Nunca la ha dicho. Es un misterio. Es un misterio. Pero es el chascón que está en mi Instagram. Sí, a mí como que te lanzaste. Me lancé. No, sí. Miren, yo lo puedo hacer honesta. Yo siempre como que digo que el amor vale callado y pico y todo, pero me llega y... Y hasta ahí quedaste. Porque yo me acuerdo que nosotras tuvimos tantas conversaciones de como, no hay que mostrar más la vida privada en esta red social culgada porque la gente se mete tanto. Y yo, por ejemplo, han pasado nueve veces, me siguen preguntando la misma. Oye, ¿qué, qué, dónde está? Oye, ¿qué, dónde está? Y nosotras conversamos eso como, bueno, no más, no se muestra más la vida privada, mucha gente zapa. Y ahí quedaste. Un día yo estoy desayunando, tomándome un tecito y de repente me atraganté. Dije, ¿qué es eso? Emoji de payaso. Pero es que quedé tal cual como un emoji de payaso. Fue una aparición mini. Y lo chistoso es que todavía ponte tú cuando pongo en la caja de preguntas me preguntan como... Y está ahí poliando, está ahí. Así que... Yo no he dicho nada. Yo no he contado nada. Muestra lo que quieres nomás. Yo es que, puta, o sea, ¿cómo iba a decir como me fui al sur sola cuando no era verdad? Lo que yo diría. Pero me fui con un fantasma así como un lunes, otra vez me fui a la playa y me decían con qué onda. Y yo, no, no, no importa. Te voy a contar algo antes, una anécdota. Porque nosotros si bien hablamos mucho por la aplicación y después nos pasamos a hablar a WhatsApp. Nosotros habíamos pactado la primera cita un sábado. Ya. Pero resulta que esa semana yo el lunes me iba a ir a vacunar. Me acuerdo, me acuerdo. ¿Era la cuarta dosis? La cuarta dosis. La cuarta dosis. Y yo me iba a vacunar cerca de mi casa. Estaba la zorra. Entonces dije, puta, yo ya había... Me acuerdo esta anécdota increíble. Y yo dije, puta, está la cagaca. Mejor me voy a un gimnasio de mi... Me amaba como una funaísima. Ahora, desfunada. Desfunada para tu información. Desfunada. La comuna de Ñuñoa. Dije, ah, voy a ir al gimnasio porque ahí es más grande y es más organizada la cuestión. Ya, pues. Y yo voy en el Uber así. Y nosotros estábamos hablando. Y me dice, ¿cómo estás? No, me vine a vacunar. Y le dije, ah, buena. Y yo, guay. ¿Y dónde te fuiste a vacunar? No, al gimnasio de Ñuñoa. Y yo, me querís wean. Le dije, weón, voy camino para allá. Pero, amiga, era el destino. Pero es que, cachai. Me acuerdo que nos escribiste como, este coche, tu madre, está acá. Y yo vine como, horrible. Como que me acuerdo que había dicho que no estaba bien maquillada. Dije, weón, iba con toda la pinta de lunes, teletrabajo, como ni una producción. Y puesta para vacunarse, que una va así como rendida. Sí, como weón. O sea, ¿con quién te vaya a encontrar? Con nadie. ¿Cachai? Con él. Con el amor de tu vida. No puedo creerlo. Y yo estaba en la fila y él adentro. Y yo dije, las probabilidades de que nosotros no nos lleguemos a tomar son nulas. Onda, nos vamos a ver igual. La cosa es que ya, hice la fila, él estaba adentro. Y yo, llegué al momento en que me van a pasar mi numerito. Y me dice, ¿ya te dieron el número? Y yo, sí. Y me dice, oye, es que yo estoy acá al lado de una flecha que dice salida. Y yo como. Ah, te quería saludar este coche su madre. Bueno, y hago así, flecha de salida. Y yo, ¡está ganado! Concha su madre. Y yo dije, concha su madre, concha su madre. Y mariposa en la guata, como que siento que me sentiría de nuevo en el colegio. Como cuando te encontraste con el vino que te gustaba. Y era como, weona, sé que hace añales que no me pasaba esta weona. Que yo sentía como esa cosa en la guata. Y me, weona, sentía la cuchara así. Y dije, ya, weona, tranquila, sí. Y iba otra persona. Y yo así como. Y de repente como dije, ya, voy para allá. Y veo a alguien que se para. Y yo era él. Y yo como. Bueno, encuentro que. ¿Te digo algo? Encuentro que esa sensación de adrenalina. De cuando te juntáis con alguien. Es heavy. Es cuático. Yo igual, me gusta esa sensación. Ay, a mí igual. Porque es como. No sé, a mí me vino una invasión de pensamientos. Como, ¿cómo lo saludo? ¿Qué le digo? ¿Qué hago? ¿Cachai? Claro, claro, claro. Y lo veo pararse y que va hacia mí. Y como que dice, hola. Y yo como. Que mi reacción fue, hola. Y como que fui a abrazarlo. Y él que iba como. Abracito. Qué tenso. Ay. Y fue como. No, es que se notaba mucho que los dos estábamos nerviosos. No sé, él. Ah, me encanta, me encanta. Ven a confesarlo. Estabas nervioso. Igual me encanta ese momento en el que los dos están nerviosos. Y que es como. Como torpe. Todo es torpe. Todo era torpe, weona. Como, ay, por aquí. No, ay. Y después como que te despedí. Y es como, chao. Ay, bye, por el mismo lado. Como, ay. Pues sí. Fue un. O sea, no fue tan así. Yo creo que más el saludo. Porque no sabemos cómo saludarnos. ¿Me echabas de estar con mascarilla o no? Andábamos con mascarilla. Entonces dijimos como. Salgamos. Porque aparte estábamos una carpa que hacía más calor que la mierda. Entonces. Era invierno. Y era como rara la. La atmósfera. Por a la wea ahí. Así. No. Entonces salimos. Y fue acuático. Que primera señal. Que yo dije. Vamos muy bien. Yo estaba con un. Como un bolsito. De Sailor Moon. Y él andaba con una botella lleno de stickers de Dragon Ball. No. Yo dije. Los otakus. Está perfecto. Dije, weón, por fin. Así como. Weón, perfecto. Amor otaku. Amor otaku. Y. Bueno. Estuvimos hablando. Casi todo el rato con la mascarilla. Pues te fue como. Estamos fuera. Como. Y luego. Y ahí te lo revelé. La revelación. De la cara. Weón. La revelación de la cara. Y yo. Debo decir que. Lo vi. Obviamente le hice todo el escáner. Bueno. Se debe estar enterando de todo. Está muy ahora. Sí. Después me va a tener que contar. Él lo que pensó. Ajá. Lo voy a invitar. Va a venir a contar su parte de la historia. Va a venir al podcast. Y. Me encantaba. Así como su look. ¿Cachai? Estaba súper chasconcito. Y que hablaba. Y no sé qué. Y bueno. Fue como que hablábamos. Y hablábamos. Y hablábamos. Y hablábamos. Ni con copieta encima. Y fue como. La zorra. Hasta que. Lo llamaron. Para que se fuera a vacunar. Ya. Y yo ahí. Escribiéndole a usted. Así como. Hueón. Hemos estado conversando. Todo esto. Y yo no sé qué decir. Y dije. Hueón. Y si me dice que no quiere verme. Así como. En la cita real. Y dije. Putajala no. Y fue como. Filler. Se fue a vacunar. A mí me quedaba caleta. Porque tú. Él tenía como. Sí. Tú fuiste una fila gigante. Me acuerdo. Una eterna. Era como. Él tenía como el B. Ya. A 15. Y yo tenía como el. G18. No. Como G89. Una hueá así. Entonces él sale. Y me dice. Ah. Porque. Guaño. Le dije. Pero te tomas. La hueá. Dije. Te tomas. Tengo un paracetamol. Y me dice. Ay no. Se me quedó en la casa. Y dije. Es que yo tengo. Ay. Le diste paracetamol. Y. Cuidándolo. Y la hueona. Conociéndonos. Minutos. Ya. En persona. Se toma la hueá. Y me dice. Oye. Es que me tengo que ir. Porque yo tengo reunión. Y la hueá. Yo. Bueno. Es la historia de mi vida. Yo también. Así como. Soy el hombre en reunión. Ya. ¿Cachai? Y me dice. Me tengo que ir. No sé qué. Y yo dije. No. Ándate nomás. Como que va. Abracito. Y me mira. Y me dice. Y nos vamos a ver el sabor. Y yo como. Oye. Que sí. Abracito de nuevo. Y se fue. Amiga. Qué coqueto. Sí. Un coqueto. Eso es el loco. ¿Y? Sí. Es que uno lo ve. Y dice. Ay. Pero si se ve tímida. Se hace el tímido. Me saliste bastante tímido. Me saliste bastante tímido. Oye. Me encantó tu historia de amor. Amiga. Así es. Y aquí estamos. Tres meses después. Nos fuimos al sur. Por favor. Eso sí. No te desaparezcas tres meses más. Ya. No. Es que era como el periodo. Ya. Ya. No. Sí. No te veía hace mucho tiempo. Es que vino el cumpleaños. Después vino el trabajo. Las vacaciones. Para tu cumpleaños todavía no lo hemos celebrado. De hecho. Está pendiente. Yo. Nadie me creyó. Yo dije como. No. No quiero ser. No quiero celebrar mi cumpleaños. Y todos me dijeron. No. No te creemos ni una wea. Y yo. No lo celebré. No lo celebré. Te diré real. Estaba esperándote. Yo cancelé planes por ti. Ay weón. ¿En serio? Ya te conté eso. Pero después te lo cuento o no. Ah. Parece que ya me conté. Sí. Ya oye. ¿Vamos a la historia? Ya pues. Pero espérate. ¿No he tenido experiencias de app de cita? Bueno. Yo nunca he usado una app de cita. Nunca. Onda. Mi experiencia de citas online era. No sé. Jabotel. Bueno. Estaba tomando el London View de este momento. Pero piensa que. Yo soy una persona de relaciones muy larga. Y de relación muy larga y con personas que conozco. Eso es algo que llegué yo de conclusión. Como que siempre tiene que ser alguien que conozca de antes. No sé. Igual me encuentro fome por ese lado. Es que. Como que no. Siempre no sé. Tenía ahí que conocer cuando no sé. Iba a la universidad y pintaba con alguien. Como que primero tenía que ser como amigo de alguien mío. Como para yo entrar ahí a picar. Yo creo que. Por lo menos yo hace mucho rato. Que no conocía a alguien así. Como el amigo del no sé qué. De hecho como antes de los dos pololos que tuve por. Gracias a Tinder. Lo conocí porque era amigo. Del pololo. De una amiga del colegio. Y así. Sí. Todos mis pololos han sido así. Personas que conozco de antes. Compañero de colegio. Compañero de colegio. Por fin. Sí. Menos uno. Uno que conocí por Messenger. Eso cuenta como abdecita. Porque con una amiga. Como que nos traspasamos los contactos del Messenger. Que se podía hacer eso. Entonces. A mí me quedaron todos sus contactos del Messenger. No me acordaba de esa wea. ¿No sabía? Quiero probar. Puta. Muy tarde. Ya no se puede. Entonces. Nos quedamos con. Yo me quedé con todos los amigos de ella. Más los míos. A ella me quería hacer volver el Messenger. Miren. Sí. Era una excelente herramienta. Concha Zuma. Y ahí conocí a mi primer pololo. Sí. Pero eso es. Estamos hablando del 2009. Pero todas las modas vuelven. Podrían volver. Sí. Pero él ahora está casado. Dos de mis ex. Uno ahora está casado. Y el otro está. Fue papá. Justo mis ex que se llamaban igual. Porque yo tuve. Yo tuve. Tuve un pololo. Tuve dos pololos del 2009. Felipe 1 y Felipe 2. Los Pipes. Felipe 1 está casado. Felipe 2 tuvo un hijo. Felipes. Los Felipes. ¿Qué pasa con los Felipes? Tienen como tendencia al compromiso. Parece. Y recomiendo mucho pololear con dos personas que se llamen igual. Porque nunca te confundes de nombre. Concha. La verdad. Lo súper recomiendo. Como que se llamaban Felipe los dos. Entonces. ¿Alguna vez te pasó esa wea? ¿Qué cosa? ¿Como confundirme de nombre? Una vez a un ex pololo. Creo que a un Felipe justamente. Le dije Javier. Y yo nunca he estado con ningún Javier. Ni siquiera conocía a un Javier. No sé por qué. Te salió del alma. Tenía un profesor que se llamaba Javier. Que era mí, ¿no? Pero. Puede haber sido por ahí. Te traicionó la conciencia, weón. Con el profe. El profe joven. Era como el profe Lolito. Putas. Es que yo nunca tuve el profe Lolito. Nunca. Bueno. Es que había uno. Pero. Digamos que. ¿No era mí, no? No. No. Este es Javito. Era el amor de Toa. Y creo que hasta el día de hoy. Sigue en el colegio. Sigue siendo el amor de las adolescentes. Porque era como. Como lindo. Y era como un gatito. No sé nada. Ay. Y aparte era súper hondero. Como que le gustaba la música. Y era como. Cool. Profesor de física. Si está viendo esto. Yo hubiera aprendido física. O sea. Call me. No. No. Mentira. No. Yo había. No. 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 La hueona. Ahora vení con él. Sí. Hace tres meses. Hace tres meses. Yo era. Full fan de. Ay. Si uno. Tiene que andar huellando. Uno no tiene que enamorarse. Hace tres meses. Tú eras como la facha del amor. Oh. Qué horrible. Pero sí. Y ahora. Ahora eres como. Una persona con esperanza. Con fe. Oh. Hueón. Puta. Yo. Lo perdí. A nivel nacional. Pero. Lo encontré. Le puedo decir que el amor. Es una magia. Es una magia. Es una fantasía. Y toda la hueá. Pero. Es lindo. Yo sé que reniego caleta de la hueá. Y como que yo. Es una culpa. Yo reniego caleta de la hueá. Y digo como. Qué cringe. El amor. Pero. Tengo que ser honesta. Yo soy la reina del cringe. Del amor. Hasta como. En detalle. En decir cosas. Soy. Eres cursi amiga. Soy cursi hueona. Si lo soy. I am. Pero. Ya no voy a contar esa hueá. Porque vea. Vea. Pero quiero saber algo. Cuéntame una cosa. What. Qué es lo más cringe. Que has hecho por amor. Eso debería ser el tema del próximo capítulo. La hueá más cringe. Que he hecho por amor. Ya amiga. No. Espérate. Guardémoslo para el próximo capítulo. Ya. Porque me encantó el tema. Pero de hecho. Para que nos manden. Voy a mencionarlo. Pero no lo hice yo. Me lo hicieron a mí. Ya. ¿Qué te hicieron? Ya. Es que esto se remonta a añales. Muchos años atrás. Onda. Yo tenía como. No sé. Catorce años. Y estaba súper chica. Chica chica. Y yo me juntaba mucho con mi amigo. Que vivía al frente. Y que este hueón. Traía muchos amigos. Pero este hueón. Onda. Era como. Tres años. No. Como dos años menor que yo. Una cosa así. Que igual. En ese tiempo. Se notaba todavía la diferencia de edad. Pero resulta que llevo un amigo. Que no. Se le veía. Tanta la diferencia de edad. Ni me acuerdo. Ni cómo se llamaba. Nada. La cosa es que. Hay cosas que tengo. Meas nebulosas. Porque ya ha pasado mucho tiempo. Pero. Como que el hueón. Se fue a quedar a la casa de mi amigo. Ya. ¿Cachai? Y no tengo idea. Cómo pasó. Que nos dimos besitos. Pero. Para mí fue como eso. Yo en ese tiempo. Era súper casquivana. Debo decirlo. Y no me arrepiento de nada. Pero. Y fueron besitos. Y chao nomás. Pues cachai. Como que no. Ya no andábamos de nada. Entonces. Me acuerdo que el hueón. Se fue a quedar como cerca de Halloween. Por ahí. Y yo. Como que ese Halloween. No hice nada. Me quedé en mi casa. Y este hueón. Estaba ahí. Dándose vuelta en la casa de su amigo. Y hueón. De la nada. Menos mal. Yo estaba sola en la casa. Porque. Que cringe. Conchetumadre. Me muera. No sé. Ya. Igual. Gran valor el hueón. Pero. Hueón. Me empezó a cantar. Afuera de. De mi casa. No me acuerdo. Qué hueón me cantaba. Pero eran puras huevas. Románticas. Tipo. Lucho Jara. Y esas hueas. Y yo. Le tiré un balde de agua. Mira. Me hubiera cantado. Una canción de metal. Una huea así. Ya. Moviendo la peluca. Loco. Te la cedo. Onda. Pal pico. Pero hueón. Me estaba cantando. Una huea. Cebollera. Horrenda. No me acuerdo. De hecho. Yo creo que ha sido tan terrible. Ese recuerdo. Que lo borré. Bien borrado. Y yo lo miré. Y le dije. Ándate para la casa. Así como. Por favor. Ándate. Y mientras más lo rechazaba el hueón. Seguía cantando más fuerte. Y era como. Por favor. Que se vaya este hueón de acá. Por favor. No. Me decía. No. Pero por qué no quieres estar conmigo. Y yo como. Loco. Tenés como. ¿Cuánto? 12 años. Basta. Y bueno. Yo 14 años y 12. Eso te pasa por estarte comiendo pendejo. Amiga. De ahí nunca más lo hice. Muy bien. Nunca más. Pero. Fue impactante. Porque después pasó el tiempo. Los años. Y obviamente el hueón fue a ver a mi amigo. ¿Cachai? Y el hueón estaba. Onda. Cero superada la situación. Onda. Como. Yo saludaba así como. Y no me acuerdo. Como buena. Pero bueno. Así como. Vos no me hablís. Y yo como. Wow. Amiga. Pero lo enamoraste. Quizá todavía te busca. No. Quizá. Amigo. Si estaba escuchando esta hueón. Ni siquiera me acuerdo de tu nombre. Onda. No me odies. Pero. Él yo creo que tiene tu foto todavía. Te imaginas. Quizá tú sí en Instagram todavía. Pero bueno. Esa fue lo más cringe que me hicieron. Está bien cringe. Y. Ojo. Que yo no digo nada. En contra de que te canten afuera de la ventana. Yo. Feliz. Pero. Puta. Canta buena hueá. Ay no. A mí por favor nunca me canta. O metal hueá. Me voy a mover la peluca. Un rock. Una cosita así. Pulenta. Pero. No hueá. Arjona hueá. No. Te tiro ácido. Sí me encanta esa hueá. Lo siento. Yo por favor. No quiero que nadie me cante. Esa es mi. Mi veredicto. Prefiero que te den ajar comida. Esa hueá sí. Deberían. Esa hueá sí. Hoy estoy buscando porque había alguien. Aquí está. Ya. Mira para tu historia. Tengo una historia para empezar con esta historia. Como enlazar la tomada de la manito. Ya. Vamos. Así es mira. Dice así. Estaba pasando por una época full de aburrimiento. Y cero vida social en pandemia. Hasta que con unas amigas nos propusimos descargar Tinder y jugar pues. Fue así como llegué a conocer a un hueón típica pinta de hippie con el charango en la mano. Ay cantaba el lamento boliviano. Te apuesto lo que quieras y hueona. Ay por favor no. Dices como arma de conquista. Lo invité a mi departamento para entrar en onda. Y llegó a la hora. Ay. Y llegó la hora de presentar número musical. Se puso a afinar concha de su madre. Me pidió agüita. Buena. Me pidió agüita y empezó a hacer gárgaras. Muy fuerte. Y a hacer sonidos de afinación. Como. Ah. Ah. Buena. Era charpé y el hueón. Buena. La otra vez dimos un live shopping con la Cote y me hizo hacer. Y hueona funcionaba. Te dimos lo he hecho antes del podcast. Es como para calentar el. Eh. La garganta. Eso. Mi manera de calentar la garganta. Ya que está. Estamos en hora de trabajo amiga. Eh. 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 Ahí su petaquita. Sí. ¿A qué le importa? Mientras uno esté funcionando perfecto. Mientras uno haga el trabajo. Sí. Está todo bien. ¿Qué importa? Ya empezó a hacer gárgaras fuertes. Hacer sonidos de afinación. Luego cantó hermoso. Debo decirlo. Seguimos tomando qué sé yo. Y a la hora de hacer el delicioso. Me pidió tirar en el piso. Real hacer el delicioso en el piso. Pero. En el piso. ¿De qué piso estamos hablando? El suelo. ¿Pero así plano? ¿O estamos hablando ya de piso de la calle? Onda. Que ni la piedra enterrada. Yo creo que se refería al piso del departamento. Igual que dolorosa la wea. Rara hacer el delicioso en el piso. Porque así se conectaba más con la pachamama. Concha su madre. Qué chucha. Eso le dijo. Luego de eso me siguió escribiendo con mucha intensidad. Así que le tuve que dar el filo nomás. Así no se puede. Primero me ocupo de mi intensidad. Un besito. Concha su madre. Miren. Yo no tengo nada en contra de la gente hippie. Y sus creencias de. Yo sí. Wea. O sea. Mientras no. Crean lo que quieran. Pero no. Mientras no tienen el piso. Pero weón. O sea. Si estáis con alguien que en verdad le importa una raja. Conectado con la pachamama en ese momento. O sea. Es que weón. Pensamos en la comodidad también de la otra persona. Si uno está culiando con el aire. Weón. Exacto. Entonces como. Me imagino el dolor de espalda de la amiga. No, no. O de rodilla. Depende de en qué estaba. Pero. Pero en cualquiera. O sea. El piso yo creo que. Bueno. Aguanto así un de laito. Y ya está. Pero y si es que. No. Y por qué una se sometería a ese tipo de estupidez. Porque de repente uno de caliente igual. Acepta. Pero si llegó con un charango. Si llega con un charango. Mi chonflá se. Pero le funcionó el charango. Bueno. No. Si llega con un charango. Mi chonflá se cierra para siempre. Onda. Sí. Se cierra. Como se cierra por dentro. Es que. A mí me gusta el charango. Pero. La abuela hippie no. No. Me lo imagino yendo como con una camisa. Así como abierta. Y debe tener el olor a pachulí con incienso. Y hablándote como así. Como. Traje. No. Y se puso a afinar. Se puso a hacer gárbara. Soy como un lamento. Me lo imagino así. Lamento boliviano. No. 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 Por favor. Saquen esa canción del cancionero de playa. Ahora que se viene primavera, verano. Sí. No. Por favor. Otra canción. Pueden cantar. Miren. Soy estéreo y tiene estas canciones buenas. No sé si son fáciles de aprender. Cuando yo era chica pensaba que la canción esa que dice. Ya que el amor. ¿Eso? Ya. De musti. Pensaba que decía. Hazme el amor. Con música ligera. Cache que la vea acaba de dar un excelente tip para huevanas que tocan el charango. Cache. Cantar yo esa hueá. Claro. Y huevanas. Y se me cierra la chombra. Flechay. Yo no. Flechay. Se me lló. Cada labio se va sellando al vacío. Es como con la gotita. Imposibilitando todo tipo de conexión física. Nada va a entrar por ahí. No. No. Ni siquiera tu esperanza. Ya fue. Pero. Bueno. Cambian el cancionero. El charango. Igual quizás los niños de hoy en día ya no cantan eso. Quizás ahora cantan Olivia Rodrigo. No sé. O cantan. No sé. Que hueá fue lo que escuché el otro día. Jordan no sé cuánto. Jordan 23. Huevana. Es el que canta la morena cachetona, ¿no? Creo que sí. Pero. Anecdota de vacaciones del sur. ¿Qué pasó? Nosotros fuimos en Cochamó. Que voy a aprovechar de hacerle propaganda porque es muy rico el lugar. El Pou Mayen. Restovar. En Cochamó tiene opciones vegetarianas para comer. Que es muy difícil encontrar opciones vegetarianas en el sur. Sí. Hay que decirlo. Y nos atendieron a la zorra. El dueño es un buena onda. Muchos saludos para el amigo. Bueno. Hicieron como Noche de Karaoke. Ya. Y todos cantando. Yo canté a él y Miguel. Anda. Estábamos matándolo todo. Y qué sé yo. Y había unos cabros chicos. Cabros chicos. Anda. Como de 11 años. 10 años. No superaba en esa edad. No quiero cantar Jordan Mitnick. No. Y fue como. Yo dije. ¿Qué es esa hueá? Y como que el Hugo me miró con cara de. ¿Qué es esa hueá? Y dije. Mira. Yo sé harto como de mainstream. Pero esta hueá como que no. No llegué a este tren. Como que me perdí. No. Y empieza a cantar la hueá. El cabros chico. Y era como. Los balazos. La cana. Las putas. Las cuchillas. La hueá. Y yo como. ¿Qué es hueá? Y dije. Es un niño de 11 años. No. Y es cantando esta hueá. Y no por ser puritana. Era nada. Pero era como choqueante. Sí. Ver como. Este cabros chico. Sabrá que hueá está cantando hueón. Mira. Yo te voy a leer. Van a cantar unos Jordan 23 ahora. Eso mismo. Yo te voy a leer. Andan con los sintec. Yo creo. No andan con charangos. Andan con la hueá así. No es que hay como tamaños de bolsillo de la hueá. Sí. Yo creo que eso es. Mira. Te voy a leer la letra de Jordan 23. Este. Ah, no. No. Es Jordan 23. Es otro. Es el de mente. Pero dice así. Morena cachetona. Me tomo una clona. Solo para verte me la tiro para tu zona. Para ponértelo en el carro y dejarte en coma. El polluelo que tenía en tu mente lo borré con una goma. Dime si estás puesta para mí. Te paso a buscar en la nave que me acabé de chorear. Me robé el cine completo. La película. Solo para usted, mi dama. Y si un loji se pinta la parada. Tengo una nueva guardada para romperle la cara. Y si alguien te toca a mi loca. Lo hago cagar. Lo voy a aplastar. Romántico. Bueno. Puta. Me caer en todo. Si me canta eso desde afuera de la ventana. Quizás yo abro la puerta. Le tiro un cazón, güey. Y le digo. Ya entra. Pasa. Adelante. Mira. Hueona. Bien arrebatada. Ella me textea. Quiere que la vea. Que le haga cosas de más. No se va a negar. Bien arrebatada. Ella me textea. Quiere que la vea. Que le haga cosas de más. No se va a negar. Bueno. Imagínate. Estás culiando. Y te cuentan eso. En el Morena Cachetona. Witt. Pa' que te relaje. El pantalón lo baje. Eso abajo le hice rebaje. Pa' la playa los pasajes. Vámonos a la vía. No prepare el equipaje. Traje bote de pastilla. Volá en bote recorriendo millas. Qué hueá la letra de esto, güey. Deja a ese perro puro que te humilla. Vente conmigo. Que te amo así de sencilla. Romántico. Hueona. Me entró una hueá al ojo. Que me dieron ganas de emocionarme. Lo encontré. Lo encontré poético, amiga. Más poético que el lamento boliviano. Bueno. Pues hay gente en mainstream que nos están viendo. Digo como gente muy adolescente y joven. Que nos cuenten como qué hueá cantan en los rockeríos. Qué ponen. Porque si alguien toca alguna hueá. O los tamborcitos. Alguna cosa. Pero espero que... Yo me quedé ahí. Espero que hayan superado esa etapa de los lamentos bolivianos. Ya basta. Es que ya sabemos que es meme la hueá. Quizá ahora cantan como jepe. No sé. Ay, me gusta el jepe. A mí igual. Así que si cantan un jepe, ya. Sí. Estaría bueno. Oye, ¿de la otra historia? Vamos. Hola, chiquillas. ¿Qué pasó? Que me da risa la hueá. Si viene un jepe y ahora qué. A ver. Y ahora qué. No, a ver. Dice así. Hola, chiquillas. Espero que lo pasen muy bien grabando este capítulo. Lo estamos pasando muy bien. Bueno, mi historia fue en época prepandemia que estuve ocupando la parte de parejas de Facebook. ¿Nunca usaste a hueá? Me da un poco. Me tinca que... No sé. Quizá. ¿Qué cosa te encontráis ahí? Dice. Ya, también tenía Tinder para tener más opciones. Muy bien, amiga. Diversificando. Eso siempre hay que hacerlo. La cosa es que un chico me invitó... Esto está en mayúscula. Me invitó a tomar cerveza a lo que yo acepté. Todo bien hasta que llegó el momento de pagar la cuenta y al final me tocó pagar lo mío. No tengo dramas con pagar la cuenta, pero se supone que me había invitado. Ah, mal. Es que ahí yo siento que hay un tema, porque si yo te digo, amiga, vamos a tomar una cerveza, ¿tú entenderías que te estoy pagando yo? No. Pero creo que también depende a qué persona le dices. Como si es primera vez y te dice, te invito, yo lo tomaría textualmente como, me estáis invitando, me pagáis la cuenta. Si entran amigos, como que tú ya cacháis como que, filo, nos vamos a dividir la cuenta. Pero y en este concepto, si yo, no te conozco ya, nos encontramos en Tinder, tú y yo. Sí, tú y yo. Y yo te digo, oye, vamos a tomarnos una cerveza, ¿tú entenderías que yo voy a pagar? No. Si me decís, vamos a tomar una cerveza, asumo que... Checa uno paga, o que ahí se verá qué pasa. Claro. Pero, claro, pues si te está diciendo onda... Te invito. Te invito, literal. Y bueno, que... Igual encuentro raro como decirle, hola, te invito a tomar una cerveza. No sé. Eh... Ay, no sé. ¿Se da igual como... Eh... Te invito a... No sé, siento que siempre es como, oye, si salimos a... Es que yo creo que depende. Depende como uno lo dice. Para mí, sería literal. Si me dicen, te invito, asumo que... Que va a pagar. Igual, puta, es que, no sé, yo soy muy relajada con la weá. Entonces, sí, hay que dividir la weá. Aunque me haya dicho, te invito, como que... Ay, ya pico, me da lo mismo, ¿cachai? Como que... Weá. Pero, claro, pues si es primera vez, y hay un timbito, y después se hace el cucho... Mira. Es como... Y se pone... Se pone peor igual. Dice así. El comienzo, el fin. Dice, después dijo que podríamos salir a bailar, y bueno, fuimos a la disco, y al final todo terminó en nada. Pero, ¿cómo? Lo chistoso de esto es que con una amiga estábamos hablando la semana siguiente, y ella también salió con el tipo, que la había invitado a un cumpleaños, pero mi amiga no conocía a la persona que estaba de cumpleaños, y recuerdo que tampoco lo había pasado bien con él. Nos sirvió para ver los chicos que es Conce y que aún dan los hombres chantas. Cariño para ustedes. Puta, el hueón penca, po. Si son de Conce, tengan cuidado con él. Se llama. Funado, sí. Claro, Funado, Conce. El hueón se llama y vive en el sector, no sé qué, de Conce. Ah, cagado, así para siempre. Pero, nada, encuentro que chanta hueón fome. Onda, hueón, ¿qué te cuesta? Aparte, bueno, ya, ¿qué te cuesta? Ya sé, todo nos cuesta como ganarnos las lucas, pero igual es una chela, es como, no sé, pues. Y quizá, ¿cuánta ha invitado a la chela? Pues si había invitado a la amiga. No, y yo creo que es invitado, porque como que después sale con el, ah, voy a, no sé, hacer pipí, y vuelvo, y justo llega a la cuenta, y, ah, ¿cachai? Igual que tenso de ser como estar en una primera cita, y que te digan como, ¿dividimos la cuenta? No sé. Eh, sí. Pero yo, por ejemplo, igual lo he hecho. Así como en primera cita, como, en fin, lo dividamos. Pero hubo una sola vez, una sola vez, una cita que me enojé mucho con la persona, y fue muy mala cita, realmente. ¿Por qué? Porque, bueno, era machista. Oh. O sea, es. Debe ser. No sé si se habrá cambiado, pero, eh, el weón, eh, no sé por qué, mira, estábamos hablando como de cosas, me dice, ¿cómo, ay, sabés cocinar? Y yo como, sí, sí, sé cocinar. Ay, me podría ir como a preparar no sé qué, y como que lo dijo en un tono como, como que tú, ¿cachai? Que es como, como de sometimiento, ¿no? Como es la buena onda, ¿cachai? No. Y yo como, pero ¿para qué? Si te lo podís preparar tú. Ay, que no, que yo no sé cocinar, y yo siento como igual, es como que a las minas les sale más fácil la wea. What? What? Yo dije, no. Oh, Dios mío. Y le dije, eh, ¿sabés qué? Así como que empecé como, la vuelta. Me dice, ya, mentira, que me voy a dejar así como pagando la wea. Así que, no, no te voy a dejar pagando, voy a pagar mi parte y me voy a ir. Porque ya no estoy pasándolo bien esta cita. Bueno, es primera vez que, bueno, es que me chuchó, como que dije. Pero amiga, qué valiente para leer los carros así. Bueno, es que me dio rabia, me dio mucha rabia. No es capaz de decir que no, entonces estaría como, es como, eso, ese, llámeme, me voy, adiós. Es una muy buena técnica, que te llamen. Lo mismo si la gente se da cuenta o no, pico. Pero si lo estáis pasando mal, siempre uno tiene que tener, primero, compartir ubicación, lamentablemente. Porque no hay seguridad, por lo menos acá en Chile. En Latinoamérica. En Latinoamérica, así que siempre ubicación con las amigas, decir dónde están. Y si hay alguna, no sé, situación en que, ponte tú, que te puede costar como mandar a la chucha al weón. Mandar un SOS ya acordado con algún amigo y que te llame y diga, oye, es que me tengo que ir, chao. No pasa la idea del paso a la weón. Y yo no, me importa un pico, como que tengo que andar a la mierda. No, y que me encantó que el ají en el hoyo, onda, y machista el culiao, era como, puta, lo disfruté, weón. Y pagando a la weón, así como, no, yo pago mi parte, no te preocupes, para eso trabajo. Y me fui. ¿Y esto hace cuántos años fue? Estaba, eh, puta, haber sido como dos mil, fue hace caleta igual. No me acuerdo, pero fue, no me quiero aventurar, pero dos mil dieciséis, por ahí, dos mil quince. Pero amiga C, weón, es que me enojó. Es que igual, igual pienso en las weón como que igual me dan cosas a putear, si a mí no me gusta el conflicto, de verdad. Pero en ese momento como que me enchuchó tanto que, weón, no tolera, weón. Y su cara como de, nunca me habían dicho esta weón, la caja, y dije, weón, la zorra. Qué bueno que alguien te lo dijo. La zorra, como que no, weón, es que, weón, me acuerdo de su cara, es como, qué rabia. Cocinar el culiao. ¿Y era alguien que conocí ahí de antes o lo conociste por Tinder? Por Tinder. Ah. Está hablando. ¿Te leo otra? Ya, vamos. Uf, les contará, debe ser, les contaría todas las anécdotas que me pasaron cuando usé app de citas, pero recuerdo muy bien una que fue de las primeras. Primero, el loco me hizo catfish. No era ni parecido a las fotos que subió. Mandó el... Como... Ay, weona, ¿tuviste alguna vez espías del amor? Pero sí se llamaba la wea. No. Weona, era como el sucedáneo, iba a decir, como el que le seguía después a amor. Ya, a mano al fuego. Y hay un capítulo épico. Yo creo que todo el mundo, o la mayoría, ha visto esa wea, en que la loca también, porque le hicieron un catfish. La weona enamora. Se hizo un tatuaje del weón. No, pero ¿cómo? Como te amo, no sé cuánto. Pero ¿cómo se hizo eso si no lo conocía en persona? Weona, ¿tú se di? ¿Quién era el de la foto? No, ¿quién era? Andrew Garfield. Bueno, es épico, es épico. Ya, pero dicen mentiras. No, y lo pueden decir como... ¿Tú nunca cheques a Andrew Garfield? O sea, actor y la loca... Como que ahí empezó a caer en... ¿Cómo se llama? Como en cuenta de la wea. Y bueno, spoiler, final de la wea, era una loca. Que él estaba como estafando, o sea, como medio estafando, pero le sacó plata, celular... Es que la gente es muy inocente. Ustedes, algo que siempre tienen que hacer es tomar la foto de la persona y ponerla en Google. Sí. Porque Google tiene la opción de subir una foto. Y ahí ustedes pueden saber si la persona es de mentira. Una vez con unas amigas, pillamos una weona que se hizo un perfil de mentira en Instagram. Para autoponerse like. Era una weona que hacía receta en la época en que yo hacía receta. Hacía receta. Y la weona, como que empezamos a cachar que siempre le comentaban cinco personas todas sus publicaciones. A veces más gente, pero eran cinco personas que escribían muy parecido. Escribían muy parecido a ella. Como que todas las personas tienen un estilo de escritura, no sé. Y eran siempre las mismas cinco personas. Y tú te metías a sus perfiles y eran unos perfiles muy raros. Como con dos seguidores, cinco seguidores. Entonces empezamos a cachar. Y en esa tenía un weón que se llamaba Alex Pediatric. Como que supuestamente era pediatra, vegano y como súper hippie. Ya. Y tenía una foto de un weón, pero minísimo. Como musculoso, con cara perfecta. Y nosotras como esta weón, esta rara. Tomamos la foto del weón. Más encima se joteaba a mis amigas. Como a una de mis amigas por interno. Tomamos la foto del weón. Era un dentista brasileño. Como gay influencer. Y era ella misma. Y era ella misma. La pillamos porque fue la encaramos. Y le dijimos como, sabemos que eres tú. Para de hacer esto. Porque esto es peligroso. Porque anda, estaba jodiéndose a una mina. Como esa weón es catfish. ¿Catsai? Weón y pa' qué. Es delito cibernético la weón. Entonces le dijimos como, para de hacer esto. Porque ya sabemos que es mentira. Y la weón desapareció y nunca más volvió a Instagram. Es que... O sea, la pillamos. Claramente fue muy tío Emilio. Te pillamos poco madre. Sí. Weona, pero es que encuentro que como, ¿qué te mueve a hacer esa weón? Como me aburría. Ni siquiera como de meón. O sea, como que quería tener fama. Yo creo que quería tener seguidores. Y nosotros la cachamos. Y claro, como empezó a comentarnos para nosotras también. Como que... Me acuerdo que le teníamos sangre en el ojo porque la weona, no sé. Como que era como la tera, no sé. Y fue como, weona, ya, te cachamos. Sal de acá. Weona, es la verdad. Fuimos media matonas. Pero igual la weona estaba mintiendo caleta. O sea, pero es que iba a salir pilla, yo creo. Yo siento como que siempre cuando hacen ese tipo wea, la gente sale pilla. Sí, pues por ejemplo, muchos emprendedores le mandaban cositas. Como... Porque en esa época funcionaba mucho lo del canje. Entonces le mandaban muchas cositas a los emprendedores. Las invitaban a talleres, a eventos. Entonces era como, putz, igual que paja. Construir tu cuestión en base a mentiras. Como estás engañando igual a los emprendedores. En ese sentido. Weona, y lo cuático yo creo es que de repente tú caí en que la mentira es verdad, pues weona. ¿Y se cree en su mentira? Ella. Ay, no, qué miedo. Weona, pero es que qué te puedo decir. Que tengan múltiples personalidades y todas tenían un perfil de Instagram. Y se crea en su mentira, ¿cachai? Ay, qué susto. Qué miedo, pues weona. Porque después decís como... ¿Cómo creer en esta persona? ¿Confiar en esa persona? No, ni comando. Qué miedo. No sé. Me dio susto. Me dio patológico, igual lo encuentro. Sí, o sea, sí o sí, muy patológico. Sí, demasiado patológico. No, y la persona esta decía que era kinesióloga, creo, y que trabajaba en una clínica. Y justo en esa clínica, la como jefa de esa área donde supuestamente ella trabajaba, era la mamá de un amigo mío. Entonces le pregunté, ¿cómo trabaja tal persona? Y me dijo, no. No. Y ahí todo se puso más turbio. Y ahí ya le dijimos, como tenemos... Sabemos que no eres esto. Sabemos que no eres esto otro. Como, ¿qué pasa contigo? Como, ¿por qué estás haciendo esto? Desmascarada, total. Y desapareció. ¿Qué será de esta persona? No sé, a veces nos lo preguntamos con mis amigas. Quizás escucha el podcast. Un saludo. No vuelvas a hacer eso. Esperemos que no estés mintiendo en este momento. Sí. Como que lleves una vida muy bien. Sí, que hayas ido a terapia. Sí, esperamos que hayas ido a terapia. Exacto. Ya, sigo con la historia. Ya. Entonces la persona le hizo catfish porque no era ni parecido a lo que subió. Cuando lo conocí en persona fue como, oh, el weón me engañó. Era mucho más lindo en sus fotos. Ah, por un segundo pensé que iba a decir lo otro. Segundo, me hizo viajar para conocerlo porque vivíamos un poco lejos. Y ya todo bien. Me fue a buscar y conversando y conversando el weón. Porque no se le puede decir. Que de otra forma me dice, oh, se me olvidó que juega mi equipo favorito de fútbol. ¿Te tienes que ir a ver el partido? Lo mato. Ay, yo soy del otro lado. Pero es que me va a gustar el fútbol. Ya, pero ella dice, no me gusta mucho el fútbol. Ah, ya. Sí, ya. Y aparte se pegó un pique. No, tú me hacías darme un pique. Y me decías, ay, quiero ver un partido. Dios, andate a la chucha. Puta. Mi chofla. De nuevo se selló con Agorex. Sí. Puta. Yo, la verdad. Con corchete, con todo. Puta, es que a mí me gusta el fútbol. Siendo que no soy de ningún equipo ni una weá. Pero me gusta ver el fútbol. Pero imagínate, tenés que estar 90 minutos con el weón ahí gritando. Es que me gusta el fútbol. O sea, independiente. No, está bien, amiga. ¿Por qué te gusta? Sí, pero claro, pues si ponía a una persona como a verlo, obligatorio, es la primera cita y es fútbol y te carga, puta, sí, weón. Pésima primera cita. Como por último, no sé, por el weón no hubiera visto como la agenda, por último ya. Filo, se sacrifica y sigue como un partido televisado, lo podéis ver después. Lo veis después. Hay streaming, weón, lo podéis ver ya, pico, ¿cachai? No, la gente exagera con eso. Pero aquí ella dice, mira, que no le gusta mucho el fútbol, pero para una posterior cita lo hubiese apañado. Pero para la primera cita dice, no. Sí, puta. Dice, para la primera cita, cuando recién lo estoy conociendo, ni cagando. Le dije que no, que nada que ver. Y me dice, pucha, es que quiero ver el partido. Y yo le dije, pero yo no lo quiero ver. Y el muy weón me dice, bueno, entonces chao. Y se fue el concha de su madre y me dejó sola. Weón. No, ya. No, 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 no. Ese concha, menos mal. No, 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 ahí sí que no. Weón, menos mal que fue en la primera cita y no te pasó, weón, al año de estar con él que te enterara y que era un saco de weón. No, ya sabí, ya sabí cuáles son las prioridades. Ese weón era un saco de weón. Oiga, weón, no. Sí, sorry, amigo. A mí también me gusta el fútbol, pero tampoco. Pero no puede decir tan a weón, no. Algo así. Aparte que tenés que pensar que vos la cagaste, si tú no viste que era la fecha del partido. Problema tuyo, no de la mitad. Weón, insistimos. Ya no estábamos en la época en que tenés que grabar la weón VHS, que te lo vais a perder y nunca más lo vais a ver. Hay streamings. Que en esa época te lo perdías y nomás como que digo, ay, la vez en la gente le pone tanto color. Yo creo que depende mucho de la conciencia que tenga la otra persona de entender que hay otra persona entregando tu tiempo. Weón, yo siento que lo más valioso que vamos a tener en la vida es el tiempo. Y si, weón, decidí ir a pegarme el pique para estar contigo y vos me salís con la weá del partido. Ya, pico. Y a mí no me gusta el fútbol. Weón, ya. Y si el weón me dice, no, ya, pescado. No, ya. Ahí ya entendimos cuáles son las prioridades. Ya entendimos que había tiempo mal invertido ahí. Así que ya, ya, ya. La prioridad no es culo. Menos mal que pasó eso ahí. Sí. La bebé tiene un buen punto. Sí, que ahí no te pasó a la tercera cita. No, no. Y después si pasa otra cosa y te deja botellar. No, no. Aquí dice, bueno, ha sido la cita más corta de toda mi vida porque llegué, avanzamos un par de cuadras y ya después me tenía que ir a mi casa. Feo buleado, ojalá haya perdido tu equipo penca. Y no, no dijo el equipo. No, pero ojalá que sí, ojalá que sí. Concha tu madre, qué chistoso. Pero qué penca, weón. Qué weón, no. Qué weón. Ya, vamos con otro. 22 de junio del 2022. Esto hace poco. Guau, esto es ahora. Solicitud de amistad en Facebook. Veo un amigo en común, uno de mis amigos músicos, que ha sido mi Tinder prepandemia. Uf, que he conocido a Watsones gracias a él. Y pensé que lo conocía de alguna tocata. Acepto. Comenzamos a chatear. De Facebook pasamos a WhatsApp. De escribir, a llamadas. Salimos cuatro veces. Mi anécdota viene ahora. Descubrí además que era del rechazo, muy del extremo. Y la última cita intentó hacer perro muerto el muy conchazo madre, pobre y cagado. En agosto 11, fuimos a tomar una cervecería. Par de horas después, ya me quería ir. Pide la cuenta y mientras iba a pagar, le dije que pasaría al baño. Cuando salí, él me esperaba fuera del local. Caminamos, él me llevaba de la mano y aceleró el paso. Cuando veo que el mesero llegó hasta el mismo paradero de micros para que pagara la cuenta. Él me ofendió y negándole todo. Yo de una me puse del lado del mesero. Obvio, no creyéndole nada al tipo. Quería desaparecer de la vergüenza. Después de que pagara, obligado. Corrí y al otro día lo llamé y terminé cualquier tipo de relación con él. Obvio, después analizando los casi dos meses de pseudo relación, vi muchas red flags. Pero me río con mis amigas del estafador de Facebook. ¡Oh, weón! ¡No, qué vergüenza! ¡Qué lancha! Me hacen esa wea ahí, chao. No, chao. No, weón. ¡Qué miserable, weón! ¿Cómo no pagáis la cuenta, weón? Y tuvo que llegar el mesero corriendo. ¡Qué vergüenza, weón! ¡Qué vergüenza! No, weón, no. Deshonra, desgracia, vergüenza, todas esas cosas. Deshonra tu vaca. Sí, deshonor. Y es del rechazo más encima. Y más encima, o sea. Y más encima. ¿Para qué vamos a entrar en detalle? No, sí. Miren, estamos hablando desde la herida, total. Pero, weón, miserable, culiao. Weón, paga la cuenta, concha de tu madre, weón. No sé, imagínate si uno es capaz de pagar una cuenta. Que imagino como de en consumo, quizá no fue tanto. Para otras cosas. Miserable. No, bueno. Amiga, menos mal saliste de ahí. Muy bien salido. Chao. Adiós. Ya vamos con otra. Conocí a un colombiano por Tinder. Nos conocimos internacionales. Un sabor tropical. Nos gustamos. Llevábamos como tres meses saliendo. Y una vez estábamos comprando cerveza en un supermercado. Cuando se acerca una chiquilla y le pregunta que qué estaba haciendo ahí. Yo la vi y me presenté. Le pregunté que quién era. Es como, me imagino. Me pregunto como si no supiera nada. Te lo juro. Ya. Le pregunté quién era. Y ella se la queda mirando al weón con cara de what the fuck. Allí mi intuición lo supo todo. Él se puso nervioso y me dijo que saliéramos. Ella nos siguió. Me comenzó a contar que tenían una relación de años. Pero que vivían separados porque cortaban y andaban. Tóxicos. Ay, no. Al final, ella me mostró todas sus conversaciones y me contó todas las excusas que le daba a él para no verse por verse conmigo. A él le dijo que me daba, no. A él le dije que me daba asco y lo bloqueé de todo. Y a ella le terminé abrazando y le dije que saliera de esa relación tóxica. Y allí supe que debía cerrar esa aplicación. Mucho drama para este cuerpecito. Mira, concha su madre, pilladito en la calle como Mano al Fuego. El Mano al Fuego de la Vida. Fuiste la modelo del Mano al Fuego de la Vida. Ay, qué terrible, weón. Se me ha pensado que las modelos que ponen Mano al Fuego, weón, gran labor. Deberían haberles pagado mucho más. Harta guata tienen. Pobrecita, weón. No, horrible. Pero, ay, concha su madre, weón. Y que, ¿sabés qué? Encuentro que si hay una guaya que me enerva y me va a servir la guata, es gente que no tiene resuelta sus weas. Nuevamente, un tema muy recurrente siempre, todas las veces que hemos hablado en el podcast, la responsabilidad afectiva. Como, ¿qué chucha te cuesta, weón? Esa wea como de evadir, como de, ay, no, prefiero evadir, 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 ¿cachai? Onda, weón, si querís salir con gente, wear, wea, pero, ¿por qué tenía otra persona ahí como a la deriva, weón? Es como, ¿qué concha es su madre, weón? Concha de su madre. Eres un concha de su madre. Con todas sus letras. Sí. Mira, es que una persona dice, estuve hablando con un chiquillo varias semanas hasta que nos juntamos en su casa y hubo muchos besos y algunas cosas más. Después me contó que tenía polola y que estaba en Rusia. De verdad, vi sus fotos en Instagram y que se había sentido culpable. Culeado, ahí tenía otro culiao. Máxima jugando con dos personas fue. Sin palabras. Cinco comentarios. Cinco comentarios. Weón, es que no merece nada. Onda. Ay, me sentí culpable. No me den con wea. Ahora tengo uno más alegre. Una vez tuve una cita y se nos ocurrió era comer a un teneor libre de sushi. La wea más incómoda porque hay una zampándose la mesa de sushi mientras la cita en cuestión justo me preguntaba algo. Aunque pudo haber sacado sus propias conclusiones. Yo creo que lo hice a propósito, weón, porque... A ver cuánto te entras. Yo como, no, y weón, y mi día estuvo... Metiéndose el roo en la boca. Weón, yo creo que la estaba... Amiga, te estaban poniendo a prueba. Yo creo. Tengo enojo si le invitan a comer sushi, weón. Digan la verdad. Ahora lo pensé. Weón no lo había pensado, weón. Yo creo que por eso fue. ¿Y nosotras qué vamos a comer hoy día? Vamos a dar sushi. Nos podemos poner a prueba entre nosotras. ¿Cuánto ruido nos podemos meter en la boca? Bueno, uno nunca sabe. Después les hacemos el update. Bueno, pero imagínate ya, mira. Ese por un lado puede ser el sushi. También puedes poner a prueba a alguien tomando helado. ¿De palito? ¿O de cremita o de barquillo? También. Y ahí me viendo también como... Como de la señora... La niña de la compucha. Ahí voy viendo sí. Eso. Vaya a comer sushi. Y después van a tomar helado. ¿Y qué podría ser al revés? Como... No, porque el helado está ahí la mueteando, loco. Claro, claro, claro. ¿Qué otra cosa puede ser? O le hay un pomelo. Vamos a comer pomelo. Solo tú. Te quiero ver. Cómete pomelo. Como te compré un pomelo, pero exclusivo ahí en la esquina. Ahí donde venden fruta, güey. Puede ser una naranja también. Una naranja. Ya. ¿Te leo otra? Por favor. Van dando tips como el pico, pero... Bueno, nos cuentan. Nos cuentan. Nosotros estamos a ver las buenas. Oye, Zagaya, que a ti te gusta seguir la Naomi... ¿Cuál? Una buena que sube muchas cosas como de sexo. Ah, la... Ay, Noemí Casquet. Ella, ya, Noemí. La amo. Bueno, síganla en Instagram. Bueno, ha sacado muchos. Yo los quiero todos. No, porque no han llegado a Chile. Y después vi que en busca de libros estaba y muy hueona yo que fui a Madrid mismo donde vive la hueona. Y la hueona no se compró. ¿Y no la saludaste? No, no la saludé. Bueno, es mi mentora. ¿Cómo se llama en...? Mamá Casquet. Mamá Casquet en Instagram. En Instagram. La otra vez me metí a sapearla. Pero porque quería aprender sobre los huevos Johnny. ¿Tú sabes lo que son los huevos Johnny? Sí. Los huevos que se meten por la chonflam. Sí. Y te voy a admitir que yo quería ver eso con un poco de cringe. Porque igual me dan cringe a este concepto de que te limpia la aura a través de la... Se supone que como ejercicio del... No sé si del piso bélvico. Ah, no, no, pero yo llegué a eso como por el tema de que son de cuarzo. Entonces te alinean los chakras desde ahí. ¿Cachai? Como que por eso lo estaba buscando yo. No porque yo me quisiera alinear los chakras, sino porque genuinamente me da un poco de risa. Ah, bueno, estáis buscando contenido... Sí. Ya. Sí, era mi contenido cringe del día. Entonces estaba buscando eso y lo estaba hablando con la Cotech, me acuerdo. Las chiquillas creo que está sacando un capítulo. Y yo como Cotech, gacha los huevos, jajaja, te los metís por la chonflam, jajaja. Y en eso digo como ya y esto, a ver, googleyamos. Y me salió ella hablando de eso. ¿Ya? Pero ella hablaba como ya, la parte espiritual decía como pico, no tengo idea. Pero sí que servía como para eso, pero que al final no se lo iba a meter más porque dijo como en verdad... Es que aparte que fría la hueá. Sí, y no sé, igual estuve leyendo y como que no lo recomiendan mucho las ginecólogas porque son porosos, entonces pueden tener bacterias, cachai, como... No, bueno, y si tiene como un tajito y no queda como bien pulido y la chonflita es delicada. Hay que cuidarla. Y hay que tratarla con amorcito. Sí. No le vas a andar metiendo a cualquier hueá. No. No le metas cualquier hueá a tu chonflas. Y eso va aplicado a nosotros, al huevito ese. No. Me acuerdo de ese mito, hermano, pero esto no hay que ver. De que alguien se haya metido una salchicha y se la haya quedado adentro. Nunca le he escuchado. Yo creo que era un mito urbano porque estaba en todos los colegios. Bueno, yo creo que en todos los colegios alguien se había metido una salchicha. Estaba ese y estaba el del condón en el poto. ¿Eso nunca lo escuché? De que alguien había ido como a emergencia a sacarse un condón del poto. Igual yo creo que puede ser. Sí, igual, creo. Yo creo que es más común de lo que uno cree. Pero en el momento en que yo lo escuché... Puedo contar algo de mi intimidad. Pero esto es una intimidad muy antigua, muy antigua, muy antigua. Como debe tener más de 10 años de antigüedad. Ya. Cuando yo era más joven, tenía mi primer pololo. O sea, no, no era mi primer pololo. Pero como un pololo con el que tuve sexualidad. Sale en mi libro. ¿Fue el primero de la sexualidad? Sí. Y una vez se nos quedó el condón adentro. Oh, weón. Y yo ya me veía que iba a tener que ir a urgencia. Decía, ¿cómo es que cómo me voy a sacar esto? Porque estaba tan tensa. Que me imagino ahí sí que hizo... Oh, efectivo. Efectivo que literalmente no entraba nada. Agorex. Se cerró. Se cerró y dijo, no, estamos cagados. No, al final me relajé y me ayudó a sacarlo. Porque yo estaba como... Oh, weón. Sí. Fue un momento crítico. En ese momento yo tomaba pastilla. Así que no fue tan terrible. Ah, weón. Debo decir que me pasó algo parecido. Ya. Pero no estaba tomando pastilla. Así que me tuve que ir a enchufar una pastilla el día después. Oh. Y no es tan lindo como la gente lo cuenta. En verdad te hace sentir unos síntomas como el pico. Sí. O sea, pero es que tomarse la pastilla el día después es como tomarse toda la caja de pastillas de una. De hecho mi doctor me explicó eso. Cuando yo le dije como, quiero dejar las pastillas. Me dijo, ya. Como yo le di mis razones. Me dijo, ya. Pero tú sabes que tomarte una pastilla el día después es como que te tomaras la caja entera de pastillas. Y yo como, no. Pero igual. Es una persona cuidadosa. Sí. Excepto esa vez. Por eso ojito. Ojito. O sea, pero igual. Si no están tomando pastilla independiente de que si es una opción o no. Pastillas el día después. Sí. Apliquen. Pero tengan cuidado. Si no quieren tener bebecitos. Sí. Sí. Pero me acuerdo el trauma, weón. El trauma. Y me acuerdo que fue. Es que, weón. Es que, weón. ¿Cómo lo saco? Me acuerdo que fue porque lo llamaron como por teléfono. Y en eso de contestar y no sé qué, como que su amigo enflaqueció un poco. Entonces ahí se le salió. Perdió la concentración. Lo llamamos como el papá. Igual lo entiendo. Puta, el papá, weón. Mató todas las... Mató todas las pasiones. No, sí. Puta, qué paja, weón. Pero, ay, weón. Qué nervio. ¿Eh? No, como que ahora me acuerdo y... Sí, como que... Traumas. Ya vamos con otro. Dice. Conocí a un tipo por Tinder y salimos a varias citas. En una de ellas nos quedamos en unas termas y tuvimos sexo ahí mismo. Weón a la manzacita, concha tu madre. Pero, weón a las termas, como que me da como que, no sé, proliferan cosas ahí. ¿O no? Bueno, igual le entra el agua a la chonfla. Voy a alcanzar. Que la gente dice como, no, pero si está ahí con traje baño. Pero el traje baño, pasa el agua igual. No es que te proteja como que no te entra agüita. ¿O no? Te cagás la risa. Tú hiciste el agua en las termas. ¡No! Él es el tinaja. ¡No! Voy a decir no. El señor de Cochamó. ¡Ven a buscarla! ¡Ven a buscarla! ¡Sucia! ¡Ay, huevona! Me puse roja, basta. Puta, no, no veo. En esta pasa sí que no... ¡Uy, huevón! En esta pasa no voy a decir no. Ya, pues, quiero un comentario. No, no estoy autorizada para contar. ¡Ay, huevona, huevona! ¿Fuiste tú la que escribió esto? No. ¿Te imaginas? Bueno, bueno, amiga. Está bien. Yo no juzgo. Solo me preocupo de tu higiene. Pero en verdad después lo pensé y dije ya. Sí, el agua como que... Ahí están llamando. Pausa. Debe ser el... Debe ser el Suji Moto. Sí, pero el Suji ya sabe dónde llegar. Ya. ¿Quieres dar detalle? No. Ya. Pero... No, no. ¿Recomiendas? Puta, pero es que si se da el ambiente y todo... Es que yo encuentro... Yo encuentro que el agua... O sea, en caso personal como... Todo se dio. Y fue la raja, ¿cachai? Pero... Pero ¿y no encontrás que el agua es incómodo? Como que no te la secas. Sí. Pero por eso... De hecho, lo aprendí de mamá casqueta. Ah, ya. No hay que experimentar mucho con posiciones. O sea, una y listo. ¿Y cuál sería esto? La que te sea más... Más cómoda, ¿cachai? Y una vez que entra, no puede salir. O sea, entra y de ahí como que fluye la cosa. Pero es como que... No es como que uno pensaría que vaya a ser casi que... Bueno, una actuación de gimnasia artística. Ay, pero están llamando. Estaba hablando aquí de vagina. De vagina y de tinaje. Mira, es que yo siento que... Se seca. Es como... No sé. A ver. Es que siento que... Sí tiene que tener como tratamiento de broya. O sea, no es llegar y enchufarla. Exacto. ¿Cachai? No. No. Pero eso. Y si logran enchufarlo en el agua, es el movimiento y listo. Ya, no puede estar de aquí para allá. Sí. Claro. Es que siento que ahí sí puede ser incluso peligroso. O sea, como que te voy... Si se desgarra algo, ahí yo no me hago responsable. Pero mi recomendación es como si lo van a hacer en una pura posición y listo. Sí, las veces que yo he intentado eso es como que, claro, no ha sido tan... Que yo diga, oh, la mejor vez. ¿Cómo? Como que no ha sido como, oh, esto es lo mejor que me ha pasado. ¿Y como respecto con agua o en general? Sí, como haciéndolo en agua. 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 Acuáticamente, el agua danza. Estaba como parlanchín en el London Mill. Sí, pero no sé, cuando suceda lo contaré. Y vas a venir para acá y ese va a ser el tema. Sí, o sea, es que de hecho me había acordado como en el capítulo anterior que habíamos hablado de ese que ninguna lo había logrado. No. Vaya, ¿qué pasa? Quizás te ganas tu medalla de agua. Me gané un Squirtle. Bueno, por favor, el día que pase, yo te voy a regalar un Squirtle. Todos van a entender por qué va a tener un Squirtle. Yo te lo voy a regalar. Yo me voy a encargar de buscar ese Squirtle y lo voy a guardar hasta el día que eso suceda y te lo entregaré como una medallita. Tu medallita Pokémon. Es como una weá, así como cuando pierde la pureza y la virginidad. O cuando le llega la regla, así como un regalo por ser mujer. Es como no va a ser tu medalla de maestro Pokémon. Como que ganaste esa batalla, amiga. Como en ese gimnasio. Weá, ¿y qué hago para ganar más Wolfasor? Tenés que comer una Wolfasor. Oh, weá, que tenía el London Mill. Bueno, tómenlo en London Mill. No, en verdad, sí. Ya, pero viste, amiga, te voy a hacer todo un esquema y tienes que ir desbloqueando que te voy regalando los Pokémon. Bueno, en cada capítulo vamos a contar como cuál fue el logro desbloqueado en todo este tramo de tiempo. Bueno, luego me va a dejar. El Charmander tiene que ser como en una, en un sauna. Algo así como caliente. Como en un fuego, no sé. ¿En qué? Como en... No, podría ser como en algún lugar que haga mucho calor. Claro. O al lado de la estufa parafina. Que es el olor a parafina como que no... O en fuego. Bueno, hay que pensar en... En el momento son unos taquis, como algo picante. No lo había pensado. Estamos poniéndonos muy quebradas. Me he quedado. O sea, si ustedes están buscando ideas de innovar. Bueno, llegaron al lugar correcto. Para que se desbloqueen todos los Pokémon. Bueno, entre como lo que pueden encontrar en la app de cita y lo que pueden hacer después de la app de cita. Bueno, ir desbloqueando sus Pokémoines. Deberíamos hacer como un listado. Y hacer un bingo. Y poner como que... Y lo hacemos en clave. Bueno, eso te iba a decir. O lo podrías subir incluso a Instagram. O sea, como un juego. Bueno, es solamente para la gente que literalmente escucha este espacio, güey. Ya, me encantó. Sí, lo vamos a hacer. Tenemos que juntarnos y armar bien qué Pokémon va a hacer qué cosa. Y les damos misiones. Y ustedes se ponen ahí a... Y dicen, ¿qué tan maestras Pokémon o qué tan maestres Pokémones son? Me encantó. Me encantó, güey. Sí, se hace. Se hace. Ya. Mira. Se me ocurrió uno muy ordinario. Ya, dale. Me encanta el lado ordinario. ¿Puedo contar el que se me ocurrió? Hay cachado este Pokémon que son como tres... ¡Ay, ya sé cuál! El Diglett. Que son como tres de gusano. El Diglett. Que tiene como una nariz. Claro. Pero está la versión de uno y la versión de tres. Conchetumari. Podría ser. Si has hecho como un cuarteto. Como... Hueón. Ay. El de los tres. Qué fuerte. Igual, hueón. Como todo lo voy ocupado, básicamente. No sé si alguien lo ha intentado. Me cuenta. Porque no... No sé. ¿Por qué no? Nadie va a jugar nada. Nada, absolutamente. Podríamos ponerle ese tres y que cuente como uno... O sea, como dos o más. Porque así es un poco más fácil. Un poco más fácil de ganar ese Pokémon. Qué heavy, hueón. Yo quiero saber si alguien lo hizo. Hueón. Que cuente esa hueá. Yo quiero... Otro capítulo podría ser o de eso. Como... ¿Se disfruta o no? O es como por la hueá de hacerlo. Claro. Esa es mi pregunta. ¿Es más por la anécdota o porque realmente está bueno? Cuéntenos. Ustedes tendrán que decirnos. Ya voy a seguir con esto. El Diglett. Se gana del Diglett. Cuando terminamos el acto me dijo que mirara las cámaras. Y yo casi me muero del susto pensando que nos habían grabado. Pero nunca hubo nada. Así que pasamos violita. Ay, ya menos mal. ¿Y dónde estaban? No sé. Ah, en las Termas. Aún me acuerdo de la de risa. Fue muy bueno. Lo recomiendo. Ella se ganó. Ah, no, porque el Squadron era otra cosa. No, este podría ser. Es como el de Calorcito, po. Sí, en las Termas. Se ganó el Charmander. Se ganó el Charmander, la amiga. Muy bien. Por ahí él venía vestida Charmander. Puta la weá. Es que mi día viene de Sailor Moon. Me puse la capa. Para la otra. Sí, para la otra. ¿Para la otra? Voy a venir personificada de alguna weá. Ya, me gusta. Me gusta. Voy con otro. Dice, cuento corto. Llegué a tener Tinder internacional cuando la app lo dejó gratis. Y puedo confirmar que los coreanos y japoneses son súper cochinos. A la primera, algunos me pedían pack. Decían cosas por ser latina. Y uno se veía súper tela. Me pidió si podía ir y sentarme en su cara. También los de Italia y Nueva Zelanda son muy raros. Hasta Tinder Chile se veía súper piola comparado con allá. Bueno, nada. ¿Qué harías si viene un coreano mino y te dice, ven a sentarte en mi cara? Yo compro un pasaje. Me siento. Es que, ¿sabéis qué? Podría quedar bien aquí. Es que tienen como cultura de ser pervertidos. Sí. O sea, por lo menos lo que se ve, ya aquí hablando muy otakumente. Güey, bueno, tienen un tema. Sí, son bien raros. Sí, como que se pasan para apuntes igual. Como que ya es un tema un poco medio de pornografía infantil. No, no estoy avalando a esa güeya. Bueno, pero sí de que tienen un tema, ponte tú. He escuchado estas historias, no cercanas, pero de que, ponte tú, ¿compran ropa interior usada? Ay, yo vi una niña en TikTok que vende sus calzones. Y tenía un dilema, porque la güeya se puso a vender calzones y se quedó sin calzones para usar. Pero, puta. Entonces ahí fue y dio su tip. Y dijo, ahora compro los calzones en el chino, que me salen 200 pesos cada calzón. Y los vendí a 20 lucas. Güey, buena pima igual. Sí, empecémoslo. Güeyón. Ay, no se me entera de qué huele mi chonflita. No, después me retan, no. Pero, güeyona, te hacéis plata. No, mi chonflita es exclusiva. Ya voy con otro. Salí con un argentino que conocí en Tinder y era muy voladita mística. Fuimos a tomarnos algo y él pagó la cuenta. Tres lucas salió lo mío. Al día siguiente me pidió que le devolviera las tres lucas. Le dije que no porque quería... Le dije que no porque quería que se las fuera a dejar a un metro. Ah, quería que se las fuera a dejar como así, toma, las tres lucas. Y más encima... Ni siquiera transferencia. Y me dijo, che, boluda, con esas tres lucas que me rodaste te compras un completo. Y me mandaba audios como loco amenazándome. Hay gente muy loca. ¿Por las tres lucas? Si escuchas esto argentino, sí me comí en completo en tu nombre. Por las tres lucas. Oh, el huevo miserable, culiao, huevo. Tres lucas. Igual tengo que decir... Yo voy a defender al argentino. Una vez yo peleé por tres lucas. Pero... Con unas buenas que me caían mal. Porque no... Como que se tomaron todo y se comieron todo antes de que yo viviera. Ah, bueno. Y yo después no quería pagar la cuota. Yo no quería pagar mi parte de la cuota. Dije, huevo, ¿por qué voy a pagar si llegué y se hayan comido todo y se hayan ido? Ya. Yo ahí avalo. Y yo en ese tiempo no tenía plata. Onda, mis papás me pasaban muy poquito. Y con tres lucas me pagaban un montón de cositas en la universidad. Hueona. Era una chiquitita. Como todo estudiambre. Sí. Sí, sí, sí. Pero, hueona, ¿sabés qué? Es que ahí lo avalo. Pero ponte tú acá, era contexto. Cita. Hueona. Tres lucas. Es broma. O sea... Está en una cita. Loco. O sea... No tengas cita, no más. O anda a comerte completo, che. Pero, qué huea. No, mamá. Encima quería que se lo pudiera dejar en metro. Eso está aún más raro. No, hueona. Porque te echaste el lucas. Bloqueo al hueón. Porque... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, hueón? Tres lucas. Te palpico. Terrible. Ya. ¿Voy con otro? Oli. Mi anécdota en ese momento no fue anécdota, pero ahora me da risa. Eso es bueno. Ahora ya se puede reír. Cuando uno se puede reír de la anécdota, ya estamos. Está superado. Está superado. Dice, en el 2018 salí con un loquito 4 o 5 años mayor que yo. Y el loco tenía marquitas de acné bien marcadas. A lo que yo obvio dije nada, pero íbamos caminando por el parque y este conche, tu madre, me dice a mí. Oye, tenés marquitas de granos. Y yo quedé como, ¿qué? No supe qué decir. En ese momento me sentí re incómoda porque sí tengo, pero según yo, piolitas. Bueno, fue primera y última vez que salimos. A pesar de que el desubicado seguía buscándome, pero na, una lata. Pero ahora me da risa. Weón, qué incómodo. A mí me pasó cuando era más chica que me dijeran como, no sé, ahí tenís pelo no sé dónde. Como, no sé, en el brazo. Que eran como cosas que la gente como que no aceptaba todavía, encontraba que eran feas. O que eran como weas que anormales. Sí, normales. Pero weón, así. Y igual la audacia del weón. Que más encima tenía. Y viene ahora con la weón. Es como que eso pasa. Cuando tú sentís que tenía un defecto muy marcado, igual como que tú te vas fijando. Eres súper fijón en eso. En el resto. Exacto, ¿cachai? Entonces, ya, filo. Como que uno se fija en esas weas, se fija nomás. Pero ya ir y decirlo. Quizás era porque sentí acompañado. Es que lo hubiera dicho como de otra forma. Ponte tú. Es bien diferente. Decimos, ay, tenés marca. A veces como, oh, mira, tú vienes marca. Yo también. Claro. ¿Cachai? Suena bien distinto. ¿Ven que el lenguaje importante, weón, en cómo dicen las weas? Y es cierto. Weón. Es cierto. Y a todo lo de lo otro. Mira, dice. Después de siete años de relación, desde los catorce años, o sea que, ¿hasta los veintiuno? No sé sumar, amiga. Sí, creo que sí. De los catorce años. Y pasaron siete años juntos. Brigio. Con un concha de su madre tóxico, jalero y capiche con su madre. Logré salir de ahí. Mi idea era mariaquear como Dios manda. Intenté conocer gente por Tinder. Tuve varias citas, pero todos me parecían unos sacos de wea que ni siquiera me daba para comérmelo. Así que conocí a un chiquillo desde que nos conocimos, nos comimos. Y aunque me resistí por meses, heme aquí después de cuatro años pololeando con él. Sé que me ama mucho y soy muy feliz con él. Por más tiempo que haya estado con el caca, siempre, siempre, siempre hay más opciones. No se conformen bebés. Besito a las dos. Gracias. Pero sí. Yo digo lo mismo. No se conformen con el caca. No, weona. Aparte, sí, uno de repente tiene que ser una pastelera, weona. Pero por eso digo, ahora la weona le viene a decir, uno se tiene que andar sacando las posibilidades. Oh, temblor. Eso es solo para los que vieron el video. Si no estás viendo el video, no va a entender esto. Por eso tienes que ir ahora a YouTube. Primero le das cinco estrellas en Spotify. Después te vas a YouTube a decir, Uy, pero ¿por qué están diciendo temblor? Y ahí lo vas a ver. Ahí lo vas a ver. Oye, encuentro que se ve bien raro el fondo. Como que tengo que ajustar eso. Por ahora nos perdonen. Yo lo veo perfecto. Pero es que siento que quedaron muy arriba. No sé. Algo mejoraré. Pero cuéntenos en los comentarios si como les gusta o quieren la cámara más arriba, más abajo, más para allá, más para acá. Las luces, no sé. Algo hay que arreglar aquí. Pero trabajaré para ustedes. Por ahora esto es lo que tenemos. Está bonito. El color. Está bonito. Está perfecto. ¿Ya te leo otra? Ya. Dice, Concha tu madre, mi historia es eterna, pero acá voy. Amiga, son como cinco oraciones. O sea, como cinco líneas. No es nada eterna. Dale con todo. Pero no es nada eterna. Como que amo que mi hijo es eterna. Hay gente que me manda unos párrafos así gigantes. Ya. Unos testamentos. Sí. Dice, Conocí a un huevón que era todo lo que quería por Tinder. Me decía que le gustaba y él a mí. Salimos y salimos. Eventualmente nos volvimos exclusivos, pero el huevón de la nada desaparecía una o dos semanas. Y me decía que era porque tenía depresión y necesitaba distanciarse, lo cual obvio entendí. Así seis meses hasta que decidí cortar todo. Tres meses después me llega una funa del huevón y descubro que tenía dos pololas, tres o cuatro minas en la misma que yo y tiraba al menos con otras tres semanalmente. A algunas les pedía plata, a otras vinilos. Esa era de tu team, de los músicos. Mucho culián. Tú estás pero un huevón matando el gremio. Sí, dice. Y básicamente el estafador de Tinder. Por fin difundir para que tengan cuidado con el huevón porque sigue en las apps. No, si te piden plata o vinilo, ya sabes. Arranca de ahí. O sea, y más encima pidiendo, miserable, huevón. Y vinilo y plata, no. Mira, una cosa que sea poli ya y se asuma en la hueá, igual sería bueno como que lo aclarara, pero bueno, ya andar pidiendo plata y vinilo. ¿Plata y vinilo? El culiao es exquisito, encima los vinilos son súper caros, huevón. El culiao, huevón. ¿Cuánto cuesta un vinilo? ¿Cuánto cuesta un vinilo? ¿Cuánto cuesta un vinilo? Depende. Bueno, puede llegar desde los 12 lucas, más o menos como lo más low cost. Bueno, y pueden costar 100 lucas, dependiendo de la edición. Ya, claro. Pero si el guán se pone como que ve que la persona está enganchada, huevón, y me encantaría tener el no sé cuánto. Ese vinilo. Es la edición. Del lamento boliviano. Mamonesa, huevón, que es más cara que la chucha. No, amigas, no hagan eso. Amigues, no. Si les piden cosas, no. No. Yo creo que recién incluso cuando... Al año de relación. No, si hay como ya algo, hay confianza y qué sé yo, ya como que se puede conversar eso, pero huevón pidiendo plata. Yo les digo, yo tuve un ex que me pidió plata y nunca me la devolvió, así que no caigan en eso. Sí, tengan cuidado, tengan cuidado. Ya, miren. Hace unos cuatro años, tú, guata. Ya, dos historias más y terminamos para ir a comer. La tía ya le dio hambre. Igual llevamos una hora veinte. Vamos bien, vamos bien. Ya dice, hace unos cuatro años tenía un ex tóxico, tóxico. Terminábamos y volvíamos y él siempre estaba conociendo a gente por Tinder. Yo muy picada, quise hacer lo mismo. Jejeje. Y empecé a hablar con varios tipos, porque para una siempre es más fácil hacer match. Obvio. Y terminé por juntarme con uno después de la pega. No se parecía en nada a las fotos que había visto. Me sentí completamente estafada, pero en el fondo la conexión existía igual. Dejamos de hablar como dos semanas hasta que me dijo que estaba pololeando con otra niña de Tinder. Después fui su patas negras. Upsi. Uh, plot twist. Tuvimos un plot twist. No lo vi venir. No. Después intentamos tener una relación normal y no funcionó. Ahora es mi mejor amigo. Otro plot twist. A ver. Pero mira. Está como lleno de... Bueno, a ver si está que podría ir a hacer una serie. Tratamos siempre de sacar lo bueno de todo. Mira. Mira. Creo que lo único que no va es lo de patas negras. Sí. Ahí yo tengo mi reparo, pero me parece muy bien que la relación haya evolucionado porque quizás no acomodaba como pareja, no acomodaban como patas negras, pero sí acomodan como amigos. Me mejor es amigo. ¿Y mejor es amigo? Mejor es amigo. Pero portense bien. ¿Eh? Portense bien. Si no... ¿Se comen igual? Quiero saber. Comenten ahí en los comentarios. ¿Se comen? Por favor. Queremos saber. Ya, mira. Fue el 2015. Vivía con amigos y me convencieron de abrir Tinder. Hice hartos mats, pero soy muy piola y no me gustaba hablar con desconocido. Era yo. Ahora tú eres la que estás escribiendo. Yo escribí esta historia. Hasta que me junté con un tipo que me cayó bien. En persona hablaba solo de él y de que había ido a Estados Unidos. Y tenía bandera en su perfil. Yo creo. Apuesto lo de Guiraiwe. No me dejaba hablar nada. Cuando me quise ir, insistió en ir a dejarme a mi casa. Me dio miedo, así que unas cuadras antes de llegar me despedí y me fui sola. Después de eso, me seguía pidiendo que nos juntáramos y me decía que me iba a esperar cerca de mi casa hasta poder verme. No, qué miedo. Un día, varios meses después, salí a comer con mi familia y mientras comía, me dijo que me veía bien describiendo la ropa con la que andaba. No, no, ya. No, no, no. Concha tu madre. Nunca más le hablé, pero hasta ahora, 2022, entonces pensó el 2015. Ha pasado caliente tiempo. Nunca más le hablé, pero hasta ahora, 2022, al menos un par de veces al año me escribe por WhatsApp. No, jamás le respondo. Bloquealo. No, bloquealo. De WhatsApp lo puedes bloquear y, no sé, pegan una denuncia también. No, no, no. Ya, esa huella pasó de ser de chiste a tragedia. Sí. Psicópata. No, 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 no. Eso no está bien. No. No. Como ya se dice cómo es la privacidad de la otra persona, hueona, y Máxima ni siquiera son nada. Qué susto. Máxima no avala, nada, nada lo avala. Máxima sacó solo el olor de sí mismo, como idiota. Es que por eso yo creo que había sido como medio de narcisista y psicópata. Qué bueno que no le diste más oportunidad y bueno. No, no, no. Yo creo que a lo más así como terapia. O sea, yo creo que esto nos puede llegar a la conclusión de que si te juntas que nunca te ha dejado de tu casa. No. Nunca. Nunca, 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 nunca. Por lo menos la primera cita. No, yo diría que a la tercera recién podría, si es que. Sí. Y yo soy muy desconfiada, amiga. A ver. Es que los hombres hay hombres locos. Yo tengo que decir que sí me la he dado de aventurera. O sea, yo sí he tenido primera cita y me iba a la casa de el personaje. Pero es que eso es distinto porque tú vayas a su casa y ya, no sé, podría raptarte pero no creo. Pero la diferencia está en que él no vaya a tu casa porque te puede ir a perseguir. Sí, po. Qué miedo que te persiga después y te diga como oye, te vi hoy día saliendo en patina, te vi ahí bonita. Me cago. No. Y no confundan eso como con algo ay, qué tierno. No. No, eso jamás va a ser tierno, jamás va a ser lindo, ni detalle, ni nada. No. Pero sí, así como tips para apps de cita. Ya. No, miren, yo tampoco soy experta, yo estoy hablando súper así como dentro de mi gusto muy personal, pero por ejemplo lo que veía mucho eran perfiles con los emojis de banderas. Uf. La hueá innecesaria, onda, a mí me importa un pico, onda. Bacán sí se da la conversación de, ah, si viajaste no sé qué, es como, ¿por qué me lo ponía en la cara? Como, ¿para qué? ¿Para enrostrarme que viajaste escaleta? Como. Y yo creo que eso le debe gustar a la gente que le gusta viajar también. Como. Puede ser, por eso yo creo que es como un gusto personal. Sí. A mí me encanta viajar, pero yo siento que es más como, me gusta más la sorpresa, ¿cachai? Como que. Ay, fuiste para allá, qué bueno. También, oh, ¿cachai? Es que siento que ¿para qué ser tan explícito? Sí. Como que siento que huele un poco a desesperación, ¿cachai? Sí. ¿Qué más? Creo que eso es como de lo que más me río. La buena mala, sí. De repente como. ¿Qué pongan el colegio o la universidad? ¿Lo ponen? O sea, no sé, me imagino, he visto Instagram con eso. o sea, por lo menos en Bumble creo que sí se podía hacer. Había algunos sí que tengo que decir que tenían buena biografía. Ya. Como creativas. ¿Dinámicas? Más creativas, sí, como, no sé, porque si les gustaba Harry Potter, lo ponían, cachai, de una forma creativa, ¿no? Como que te chantaban. Te voy a chantar la varita. Te voy a eliminar los horocrux. Qué ordinaria. Qué ordinaria. Mi mamá me retaría mucho porque mi mamá es fanática de Harry Potter. Es fanática de los sensuales. Sí, perdón. 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 Sí. Me perdona. Pero, sí, yo creo que igual la gente como que ha estado más creativa con el tema de la descripción de la biografía, ¿cachai? Pero, siento yo, quizás, bueno, a otras generaciones les gusta la hueá más explícita o saber más o menos lo que se enfrentan. A mí me gusta más el efecto sorpresa. Pero, hueá, siempre me voy a cagar de la risa de las personas que ponen sus 80.000 500 banderas. No pongan la bandera, no pongan el colegio, no pongan la universidad, como... Y si son ingenieros comerciales, tampoco lo pongan. Ah, sí, hueón, siento que no. No, no hay chance ahí. Perdonen, si hay gente de ingenieros comerciales, yo tengo amigas que son ingenieros comerciales, los amo, pero, bueno, esa carrera hueona, no. No. Es un chiste igual. Es un chiste, sí, como que a mí no me suma para nada. O sea, si hubiese estado hueiando, como que... O sea, me tendría que haber gustado mucho físicamente hablando como para... Por si la pongo, claro. Claro, por si... Bueno, si uno tiene... Si sale su cosita por ahí. Claro, si uno tiene que darle a la leiría al cuerpo también, pues sea, responsablemente. Sí, si van a ir a huelear, gorritos siempre, ya. Sí. No queremos que se anden pegando cosas y menos queremos embarazos no deseados. No. Así que, por favor, con responsabilidad. Compran sus condones, hueón. Sí, llévenlos. Oye, ¿te puedo leer uno antes de cerrar? Ya. Dice así. El... La última historia de... La última historia de la noche. O del día, o de... Ahora de almuerzo, a la hora que nos estén escuchando. Ya, dice, conoció a un hueón español por Tinder y me invitó a una cita diciendo que siga el fin de semana de vuelta a España. Así que, solo podía juntarse ese día, el mismo día que hicimos match. Accedí porque la juventud y además se veía mino, mino. Llegaba el momento de la cita, llegué y era un hueón como de dos metros que básicamente era un modelo. Wow. No bastando con eso, me enteré de que era dueño de una empresa de viajes muy famosa en España y que era millonario. Obviamente le dio un calugazo antes de que se terminara la cita y nos volvimos a juntar a puro agarrar antes de que se fuera. Con el paso de los años siguió volviendo a Chile y siempre que viene me habla, pero a mí ya me da paja juntarme con él. Sinceramente no teníamos mucha onda, aunque me ha invitado a España un par de ocasiones. Posdata tiene un Tesla. ¿Sabéis que con esto voy a cerrar? ¿Me retiro? Onda, el hueón era millonario, era modelo. Tiene un Tesla y una agencia de viajes. Y la hueón dice, para juntarme. Te puedes sacar de Chile, amiga. De este Chile. De este Chile. Cualquier ocasión que sea buena para salir de este país en este momento, bueno, lo tomo. Y lo tomo. Probablemente cambie de opinión, pero bueno, es que ¿sabéis qué es cierto? A lo mejor ella sintió que era como su media dama compañía, güey. Quizás no le gustó esa onda. No quería que la mantuvieran. Claro. Puede ser. Yo estaba abogando igual por la amiga, pero... Replantéatelo. Sí, andaba buscando así como un partido... Sí, no sé. O sea, es que si me dice que era modelo que además parece que buena onda, ¿en serio? Igual no creo... Nunca dijo como era un pesado culeado, era un fome culeado. Claro. No, dijo como bueno, no hubo tanta onda, pero no sé. Yo creo que es como ese amigo... Esa amiga tiene muy buen corazón, quizás. Quiere a alguien así como que la... que le encienda su llamita adentro. Sí. Igual loco, como que el huevo la haya invitado a España. Yo me subo, después me devuelvo. Y España es bonita igual. Igual la amiga podría haberle dicho vamos, sin compromiso. No sé, igual siento que hay un compromiso de ir payasí. Pero si el huevo es millonario, como que siento que no le duele. Huevo ni será real esa hueá, de que es millonario. Ah, quizás no. Igual me da miedo porque es como el estafador de Tinder y hueona. Ya, bueno amiga. Igual está rara la hueva. O sea, yo por lo menos estaría... Desconfía. Así como juntando a todas mis amigas y decir ya, vamos a hacer una investigación en este momento, vamos a ver si esto es verdad. Usa las fotos, véelo en Google, ya te dije. Los LinkedIn, si tienes LinkedIn, me imagino que 100 millones lo debe tenerlo. Sí. Igual LinkedIn te zapea, como cuando tú le zapeas el perfil a alguien, le avisa a la otra persona que está zapeando. Que sí, es zapo. Pero ahí le pedí a una amiga que zapee, cosa de que no cache. Claro. Pero buscando como información como que sea fidedigna la hueva, imagínate si el hueón no existe y si hueón estafa. Yo sé una historia, voy a contarte una historia. Esta historia es secreta, pero la voy a contar sin nombres, por lo tanto no van a saber. Yo conozco una persona que se agarraba a un futbolista. No voy a decir ni de qué generación para que no entren a estipular, pero se agarraba futbolista y este futbolista la invitó a otro país. Le dijo vente para acá en el país en el que él estaba jugando en ese momento. Tampoco voy a decir el país porque si no también se puede saber. Espérate, te puse un paréntesis que era casado. Sí, por supuesto que era casado. Bueno, yo desconfío de la fidelidad de los futbolistas, lo siento mucho. Bueno, este futbolista, con decir que era casado solo descartamos como Alexis Sánchez, como que no hay ningún otro. Bueno, empezó a decir cha, cha, cha. Pero todos están casados. porque hay mucha, o sea, estamos hablando de una variedad etaria, bueno, que puede ser muchas generaciones. Muy grande. Y o sea, claro, como muchas personas, pero estaba pensando que los futbolistas como, bueno, ahora hay más chicos. los que no están casados como ahora, esta generación. O sea, esta generación. No, esta generación es muy chica, como de los, un poco más grande. No sé, pongámosle de 27 años para arriba. Ya. En este momento, en este momento. 27 años para arriba, también está casi todo casado. Sí, en verdad, como que Alexis es el único. ¿Por qué siento que no? Debe haber algún otro por ahí, pero bueno, no me empecé a decir el nombre. Ahora está, ya, pero me refiero que está hablando ahora, sí. Pero estuvo casado, porque esto es una historia de hace varios años, pre-pandemia. Entonces, muchos casados. Uuuh. Ya. Entonces, esta persona le dijo, vente para acá a este país que yo estoy jugando. Y esta otra persona, ni tonta, se fue. Ni tonta, ni perezosa. Se fue, emprendió su viaje a este otro país. La cosa es que ya llega allá, pasa lo que tiene que pasar, a lo que vinimos. Y el tipo no le vuelve a hablar mientras ella estaba en este país, sin plata, por supuesto. Y se tiene que quedar en el hotel y a la hora de regresar se da cuenta que no tenía pasaje de vuelta, que el tipo no se lo había comprado y se tuvo que endeudar para poder devolverse. Canalla, el culio más caro de la historia le salió. Puta, yo... ¿Tú lo harías? No, 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 no. Es que, bueno, partiendo como, ¿qué confianza me da a mí? Ya siendo un buen casado. No, claro. Y dentro de, ya, que me perdone el gremio futbolista, bueno, pero, bueno, yo he conocido todas estas historias como de infidad y touch. Incluso, bueno, de una amiga que trabajaba en el, no me acuerdo en qué hotel era, que en algún momento la, digamos, como que, parte, no sé si parte del plantel o todo el plantel como que se quedó ahí, weones, y empezaron a decir como, no, a cierta hora van a llegar así como unas amiguitas para estos weones y yo como, no, ya. O sea, como que, de verdad que se cree muy rockstar. No todo, no quiero meter a todos al saco, pero es como la mayoría del gremio, ¿cachai? A mí ponte tú y aquí voy a... Arriba de manta. Me voy a meter en la pata en los caballos. Arriba de manta. No, pero me da miedo que Bestalag esté con un futbolista. Como que yo sé que ella fue, la escuché en las amigas y dijo como, no, estoy súper enamorada, estamos súper enamorados, no sé qué. Pero, no sé, es futbolista, como que desconfío del gremio. Es como encontrar un músico que sea 100% fiel. Y como no, drogadicto, no sé. Puta, no, la droga ya, yo creo que... O han experimentado de forma mínima o alguna weá se han metido, no sé. Pero siento como que el gremio en sí, como es tan... Como el ritmo, como de que va viajando. ¿Tú crees que a la Kourtney Kardashian se la cagan? ¿El Travis? No creo. No, yo no creo. No creo. Igual ya está como más vieja. Bueno, y yo estaba... Ya la weá muy off the record, pero filo, estaba como a punto de morirse ese weón, ¿no? No, creo que no fue tan terrible, pero algo le pasó. Porque tocó en... Bueno, ya lo hablamos en otros podcasts. Ocurrió el sábado el tributo a Taylor Hawkins y fue a tocar po. Ah, sí. Travis Baker. Y bueno, lo hizo... Bueno, increíble. Tocó la zorra. Horrible. Lloré toda la weá. No. Yo dije... Yo decía todo el rato como weón, yo iba a estar ahí. No. Y no logré entrar porque primero weón, entré a la weá cuando logré entrar por la fila, sold out. Pero weón, todo, 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 todo sold out. Y... Bueno, era carísimo. Pero se ha gastado mucha plata. Carísimo. Quizás fue mejor que lo vieras en tu casa. Espero que vuelvan a tocar. O sea, yo sé que probablemente se van a tomar pausa, pero... Sí. Yo decreto en este momento que van a volver a tocar y yo le voy a poder decir a Dave Grohl que lo amo. Tengo miedo por esto porque la última vez que dijiste algo así, ya se hago lo que pasa. No, porque yo decreté la negatividad, pero ahora estoy diciendo la positividad. Yo voy a ver a Dave Grohl y lo voy a decir que lo amo. Ya. Eso es un hecho. Va a suceder. Por favor. Y voy a subir ese video aquí cuando suceda. Y por favor, bueno, de hecho como que le conté, le he contado a mucha gente cómo está weá de lo que pasó, de que dije eso y pasó. Y que hayas un video. Y como weón, cállate, así como ni siquiera lo pensé ni lo digas porque vos soy Jetta. Y es como... O sea, es que para Daddy Yankee yo me voy a encargar que tú llegues a ese concierto porque yo sé que si tú no vas a Daddy Yankee se va a morir. ¡No! ¿Viste que me tienen que dar pase libre a todos los conciertos? A todos los conciertos. Así que ya saben, Dua Lipa necesita concierto aquí. Por favor. Necesitamos entrar. Weón. Necesito cinco entradas. ¿Te imaginas ahí? No, ya no, 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 no. No, no, no va a pasar nada pero si me quieren regalar entrar, puta, yo no voy a decir que no. Por si acaso, para cuidar a Dua. Sí, si no, no, yo igual voy a ir a wear afuera. ¿En serio? No, en serio, yo quiero entrar. Así como lo voy a lograr y lo mejor de todo es que igual cada vez que digo esta wea es como, yo sé que si vaya a entrar a esa wea yo, weón, no importa, yo voy a hacer lo que sea, voy a entrar a esa wea y van a ver historias así como, logre entrar a Guali para conchetumare. Bueno, va a pasar, va a pasar. Me parece una buena idea. Va a pasar. Así como viste de cerca a Rosalía. Bueno, literalmente respiré su aire. Fue horrible, sí, porque ya me di cuenta que mi cuerpo no está hecho para la cancha beat, weón. No. Morí aplastada como una vieja de mierda y terminé ese concierto, bueno, las patas hechas de una empanada, weón. Lo único que pensaba era como, quiero llegar a mi casa y poner las patas en agua con sal. La vieja culiá, así pero... Como la vieja culiá que eres. Pésimo, pero lo pasé increíble. Puta. Increíble concierto. Weón. Weón, pero también está ahí al fondo, pero bueno, ahí. Pero nosotras con asiento ahí. Weón, yo igual extrañé el asiento. Tengo que decir como que igual dije, puta, ¿por qué no me compré el palco, weón? Una wea de las plateas culiá. Dije, me podría haber sentado, weón. Sí. Es que demasiada juventud, weón. O sea... Sí, es que ya una ya nos tapa. Es que miren, voy a hacer un reclamo formal, yo sé que no tienen a ver con lo que estamos hablando hoy día, pero weón, gente entró trípodes de fierro. ¿Cómo chucha? Miren, no me pregunten cómo lo entraron. trípodes de fierro, weón. Ayer tenía uno acá en la nuca y como la gente trataba de grabar, weón, se afirmaba, como yo era chica, bueno, soy chica, weón, me agarra de acá como... ¿Cómo huyarse? Era el trípode humano. Y yo, weón, creo que dije suéltame conchetumare muchas veces, me enojé muchas veces. Ah, brigio, a ese nivel. Weón, voy a decir una weá y esta persona, bueno, porque la putié. Andaba con una... como con un body con mangas, así como grandes. ¿Me podéis creer que en algún momento estábamos todas como cantando una weá y la persona que estaba atrás agarró mi manga y limpió su celular con mi manga? Me di vuelta y le dije ¿Qué estáis haciendo conchetumare? Y me miro ¡Ay, no! Perdón, perdón. Me decime cobarde. Me juro que si hubiera podido le pego, weón. Pendeja culiá. Serio. Así que, bueno, lección nunca ir con mangas grandes. Aunque sea la Rosalía, weón. ¡Ay, qué rabia, weón! Me sentí, weón. Era un trapo, weón, una vieja culiada. O sea, weón, viví la vejez completa en ese concierto. Todas esas cosas, todas esas cosas. Era un solo concierto. Qué rabia, weón. Pero pico, valió la pena, lo pasé bacán. La Rosalía. Estuvo bueno, todo bueno. De que estuvo bueno, estuvo bueno. Ya, amiga, vamos a comernos el sushi. ¿Quieres dar algún mensaje del cierre? Nos vemos en tres meses más. No, weón, si ya, no, si. ¿No nos va a abandonar? No, no nos va a abandonar, pero, ah, pero, no, mentira. ¿Ya empezó? No nos va a abandonar. Ya empezó esta weón. No, 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 nunca más. Ya. El próximo capítulo va a ser sobre cosas cringe, ¿o no? Voy a empezar a tratar de hacer un video memorial de cosas, bueno, es que yo estoy segura que sí he hecho mucha wea cringe. Ahora no me acuerdo, pero prometo empezar así como hacer un punteo de wea cringe. Eso. Tú también. Eso y además vamos a traer el bingo Pokémon. El bingo Pokémon, prepárense porque... Preparen las chonflas. Me imagino como votando con las chonflas y como, ya chonflas. Ahora puede empezar a votar. Chonflas o pilines, o lo que tengan. O lo que tengan. Tenta con el agua que quieran. Pero, weón, va a ser muy chistoso porque, weón, la gente que no escucha el podcast no va a entenderlo y va a tener que entenderlo. Pero nosotras los vamos a entender y los vamos a felicitar. Exactamente. Así que... Y le vamos a preguntar también. Si agarran el... ¿Cómo se llama el de los tres? El diglet. Si agarran el diglet y lo van a preguntar. Yo creo que el diglet debe estar como en el medio, así. Y ahí empezar a ver Pokémon o puede ser como un amor eléctrico. Igual el Squirtle debería ir al medio. Porque es icónico. Es lo que empezó todo esto. Pues sí. Squirtle. Y por último, que nos cuenten cómo lo lograron. Porque igual encuentro que en misión... En misión. Se pegaron la misión. Se pegaron la misión. Se pusieron la capa. Toda la hueá. Pero... ¿Por qué se pusieron la capa? ¿La de Super Maraca? No me acuerdo. Es que yo... Esa hueá de poner... Te vas a poner la capa. No, era de un meme. Era eso, ¿no? Era un meme que... Un video viral, así como que... Había una pareja que estaba en la micro, parece. Y no me acuerdo si se pone la pelea y se te va a poner la capa. Creo que era esa hueá. Si no, estoy inventando. Inventando. Yo sé que el Piri me lo mostró. Se lo vamos a pedir al Piri. Piri va a ser el encargado de... El material audiovisual. De mandar el link para dejarlo acá en la cajita de descripción de dónde salió el ponerse la capa. Yo no me acuerdo bien. Yo sé que el Piri es el depósito de meme. Bueno, sin ese hueón yo no valgo. No hay meme. No, no. Sería la persona más fome del mundo. Gracias, Piri. El Piri es mi libretista, ¿cachai? Yo soy la comediante y el Piri es el libretista. Ah, ya. Esa es la hueá. Toda la hueá que dije hoy día el Piri lo inventó. Mentira, no inventó nada. Es mío. No nos vamos a llevar los créditos porque sí. Ya, locateli, vamos a comer sushi. Besitos. Nos vemos. Chao.